Una producción de Nacho Viale y Martín Koehler. Almorzando con Mirta Legrán. Almorzando con Mirta Legrán. La señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros clásicos almuerzos, nuestros legendarios almuerzos, porque yo ya soy una leyenda. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nuestro programa fue el más visto de la televisión argentina anoche. El más visto de todos, de todos, de todos, de todos, con fútbol, sin fútbol, el más visto de la televisión argentina. El programa de anoche, del sábado. Bueno, miren qué bonito es lo que tengo puesto hoy, divino. Es un taller de encaje y pur en tono salmón. ¿Salmón o rosa, ché? Salmosito. Bueno, bordado con payette. ¿Usted qué dice? ¿Que es salmón? ¡Muchas patagónitas! Es de allá y acá, ¿no? 1, 5, 6, 5, 9, 4, 2, 2, 6, 6. Y le mando este besito. Los zapatos preciosos también. Miren qué bonitos son. Divinos, ¿eh? Correte, Marita. Correte, Marita. Gracias. Se pone frente al bonito y yo tengo que mirar. Aros, miren qué bonitos. Divinos, ¿eh? Preciosos. Siga la música, que era muy linda. Siga, siga, siga. Pulsera. Hoy es domingo, que me encanta, de Dieguito Toro. Qué lindo. ¿Cómo levanta esta música preciosa? Anillos. Miren qué bonitos son. Mira que me los ponga derechitos. Ahí está. Saquen la mano. Son de joyas. ¡Lemón! Y les mando un besito a la gente de Lemón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este besito. El reloj Feroz, miren qué bonito, precioso. ¿Quiénes vinieron hoy? A los reyes, como siempre. Eduardo Mariscal, Vicente Calpe y Ricardo Sánchez Barcia. Hoy, señores, mesaza, remesaza, megamesa, todo lo que se les ocurra. El doctor Alberto Corbillot, con nosotros. La señora Margarita Barrientos. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Gerardo Tato Yán, periodista maravilloso. El polaco, que va a cantar el polaco. Va a cantar, no sabemos, bueno. Yandot Canigia, que va a estar con nosotros también. Y Fátima Flores, que tenía algo afuera e hizo de todo para poder llegar. Tomó micros, aviones, taxis, a pie, hizo dedo, de todo, de todo. Pero llegó. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. De todo hizo. Ah, me peinó, me olvidé, me peinó, me olvidé. Miren qué lindo, me peiné el asio, ¿eh? Me peinó, me maquilló Gladys, como siempre, con este lecino. Almuérzano hoy con la señora Mirta Legrán. El doctor Alberto Cormillot. La señora Margarita Barrientos. La señora Fátima Flores. El señor Gerardo Tatoián. El polaco. El señor Gerardo Tatoián. La señorita Charlotte Canigia. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Adoraron, Margarita. Bueno, ¿dormiste qué? ¿Dormiste algo o no? Hace tres días que no estoy durmiendo prácticamente, pero bueno, gracias a Dios por trabajar muchísimo, por estar de gira por el país, por estar con las presentaciones en Showmatch, en televisión, notas, que viste que estás un día en Showmatch y tengo mi programa también, plantearé los sábados, así que bueno, es tremendo. Pero son esos momentos que el artista los disfruta, que no te importa no dormir, porque es tan lindo que te llamen de todos lados, de todo el país. ¿De dónde venís? De Córdoba ahora. Vengo de Córdoba, que le mando un beso enorme a Córdoba, que ya es prácticamente, no sé, vivo en Córdoba. Porque el verano... Claro, todo el verano estuviste. Hice todo el verano que fui la primera en llegar, la última en irme, y bueno, y ahora vuelvo también a hacer eventos, empiezo también ahora el 15 de junio la gira, que voy a estar en Lomas de Zamora, en Tigre, acá, bueno, tengo todo anotado. La Plata, me voy a Corrientes, a Posadas. ¿Lo tenés anotado allí? Sí, tengo todo anotado acá. El 16 de junio estoy en Tigre, en el Nini Marshall, en el teatro hermoso. El 17 estoy en Lomas de Zamora, el 18 en La Plata, y ya la otra semana, el 23 de junio, estoy en Posadas, el 24 en Corrientes y el 25 en Chaco. Yo nunca sé cuál sos vos, nunca sé cuál es la verdadera Fátima. Siempre me pensé que está invitando a alguien, por ahí te salió algo de alguien, que no se lo hicieron a fuerza de gritar. Trato de que no, 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 no se me mezclen. La verdad que no, no, en la vida soy yo, si no me volvería loca. Imagínate tantos personajes, ya es una locura. Sí, sí, sí. ¿Ahora cuánto vas a hacer en el bailando? ¿Cómo que me dijiste? A veces sueño que soy el personaje y vivo cosas como esa persona. ¿En serio? Sí, me pasa eso, es una locura, pero bueno, qué sé yo. Y ayuda a que salga mejor el personaje. Y con algunos personajes además es peligroso. ¿Cómo cuál? No, digo, soñás que sos una persona que puede ir presa, por ejemplo. No sé de quién está hablando. Hoy en día pueden ser varios. No, a Cristina la haces en el bailando, sí. La voy a hacer, a Cristina la voy a hacer en el bailando, que bueno, va a ser la vuelta del personaje de Cristina después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Que no lo hago en tele. Pero igual físicamente, ¿la haces todo igual? Sí, por supuesto. Vamos a hacer, diciendo muchas cosas que tienen para decir, puede ser que baile, puede ser que cante. ¿Ah, sí? Sí, ese show, imaginate, showmatch se presta para todo. Porque vos dejaste de hacerla un tiempo, un tiempo largo. Sí, dejé de hacerla, bueno, cuando fue. ¿Por pedido de alguien? Por pedido de nadie. Y si alguien me hubiese pedido que la deje de hacer, yo soy muy rebelde y me manejo con mucha libertad. No me gusta. Yo no lo hacía, yo te fui a ver en Mar del Plata y lo hacía, sí, sí. Sí, lo hacía y era también algo muy esperado por el público. Dejé de hacerla a raíz de lo de Nisman porque me parecía que no era el momento apropiado de hacer humor. Dejé de hacerla acá hace un año. Y volví este verano en Carlos Paz y la gente estaba... ¿La gente te pedía, te lo pedía? Sí. Sí. Por la quita, ¿y vos qué hiciste anoche, ayer? ¿Cuántos bailes hiciste? Porque recién nos contó, yo no puedo creer. ¿Cuántos nos dijo? Estoy tocando por todo lo que es de Buenos Aires. ¿Qué nos dijo, doctor? ¿Siete bailes? ¿Un cumpleaños? Sí, sí, las cosas privadas. No, la verdad que estoy muy contento. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Pero dónde te estuviste? Estuvimos por La Plata, por Zona Sur, por Temple, por Lomas. Y algo privado también, ¿no? Sí. Y Quilmes también estuvimos. Sí, bueno, saludos para toda la gente ahí. ¿Y tú dormiste algo? ¿Dormiste? Sí, dormí, dormí. Sí, sí, sí. Con tres horas me recuperé. ¿Bailaste muy bien, Polaco? ¿En serio? Muy bien. Estaba muy nervioso. Estabas nervioso, ¿no? La primera vez que bailo, nunca bailé en mi vida. De hecho, bueno, uno es músico y todo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y nada, estaba muy nervioso. ¿Y Goya, Plota, estabas nerviosa también? Un poquito al principio. ¿Un poquito, no? Después no. Pero en el baile, bueno, no es mi... No bailo bien, pero bueno. Es más acostumbrada esta vez, porque ya es la segunda vez. Estabas más tranquila. Claro. Me parece que avanzaste mucho, ¿no? Que adelantaste mucho. Sí, claro, no sé. Desde la última vez. Sí, ¿no? Sí. Lo que estás es cambiada física, ¿no? Te oscureciste el pelo. Claro, me cambié el look. Sí. Algo más clásico, un poquito. ¿Y en la carucha te hiciste algo en la carita? No, por ahora no. Vinta. No sé, la gente pregunta, todo el mundo pregunta. Claro, no, preguntan, pero no, no. No me hice nada. Por ahora no me hice nada, no. Margarita, aquí tengo un diario de hoy, un perfil de hoy. Hoy es cinco, ¿no, chicos? Sí. Domingo cinco, sí. En los piletones faltó comida por cuatro días. La situación en los comedores. ¿Les faltó comida? Porque viene mucha más gente de lo que uno espera, ¿vio? Nosotros damos de comer a 190 familias en este momento y por ahí te vienen 20 familias más y bueno. ¿Y no alcanza? No alcanza. Y sí, nos faltó, durante casi dos días y pico nos faltó. Después tuvimos que replantear un poco más la comida y bueno, nos hemos quedado bastante cortos. ¿Y en cuántas tandas se hacen? Bueno, se hace en tres tandas y bueno, los chicos se van comiendo y se van levantando y van viniendo y así vamos haciendo, y hasta las dos de la tarde, dos menos cuarto, damos de comer. El otro día le había en el reportaje que le hizo Fantino, excelente, me hizo llorar, fue fantástico. No sé si lo vieron algunos de ustedes, pero fue muy bueno. Dígame que fui la primera que fui a Los Piletones, dígame, porque yo quiero tener ese título. Sí, sí, fue la primera y yo creo que ha sido la mujer que ha ido cuando Los Piletones... No era tan conocido, calle de tierra, ¿se acuerda? Había mucho barro. Mucho barro había, sí, eso me acuerdo. Me decían, ay, no te vistas elegante, no te pongas alaja, nada, ¿cómo? Yo voy a cambiar mi personalidad. Yo voy a ir como habitual en mí. Bueno, y la gente me recibió con muchísimo cariño. Sí, sí, con mucho cariño. Yo no olvido eso. Sí, sí, no olvido. ¿Dos almuerzos hicimos? Dos almuerzos. No, uno a la noche. Un almuerzo y una cena. Y una cena, sí, una comida. Bueno, vamos a ver, hablando de cena, vamos a ver qué comemos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este es almuerzo, bueno. Bueno, les comento que el menú fue pensado y elaboró en el restaurante San Regis del Partagüel Hotel. Para la tarde de hoy hemos preparado de entrada una terrina de lenguado y salmón rosado acompañada con una ensalada de rúcula y tomates cherry agridulces. De segundo plato vamos a tener unos sorrentinos de mollejas acompañados con una crema de cebollas tintas. Y de postre vamos a tener una fina torta ópera acompañada con una crema salsa inglesa y crema helada de amarena, eh, Tramontana, perdón. Muy bien, está bien. Muchas gracias, Martín. Que tengan buenas tardes a todos. Gracias. El menú fue preparado por Partagüel Hotel y nuestro chef es Martín Valerio. Muchas gracias, Mónica. Se equivocó porque tomó champán. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo quedó? Hay cosas que quedan y pasan los años y ahí queda el champán. Yo le comentaba a Charlotte. Pueden empezar, por favor. Vale, antes de entrar acá, que cuando yo la hice la otra vez, lo llevé después del personaje al teatro y no sabés la gente cómo se reía. Se reían, ¿no? Y después, bueno, yo lo saqué porque ella se fue para allá, así que voy cambiando. Es el momento de hacerla ahora. Y ahora es el momento de volver a incorporarlo. Que muchas veces hubo gente a la salida que me decía, ¿pero no la hacéis más a Charlotte? Bueno, porque voy cambiando los personajes. ¿Y Charlotte te vio o no te vio? No, no me vino a ver nunca al teatro. ¿Vos qué pareces? Tengo que ir. Vino Mirta dos veces. Dos veces, dos veces fui a verla. Tengo que ir. Me encanta, me encanta. No solo Fátima, su espectáculo, que es fantástico, el ballet, todo, todo. El ballet, los artistas que me acompañan, Julián Labruna, Fernando San Martín, el ballet, las pantallas. Labruna fue la revelación. Ganó premios, ganamos el oro. Así que bueno, fue una temporada hermosa. Muy bien. Doctor, comemos de todo esto. Yo tengo que comer cuando viene el doctor. ¿Qué podemos comer? ¿Comemos de todo? ¿Comemos todo? ¿Estamos bien? Todo eso está... ¿Todo eso lo engorda? ¿Engorda esto? Y además acá las porciones son siempre las porciones juntas. Va bien, chicas, ¿no? Sí, sí, sí. Usted ha sido de singlaria de alimentación, ¿no? El área... Alimentación saludable. Alimentación saludable es el área de prevención de las enfermedades crónicas que dirige Marina Cosa Cosa. ¿Y en qué consiste exactamente? Cuéntanos. El área de esa consiste en que yo tengo que lograr que de alguna manera, a través de la educación, a través de la promoción, a través de abogar, a través de acuerdos con la industria, con los distintos ministerios, la gente coma un poco mejor. Ajá. Eso, yo sé que muchas personas pueden decir, bueno, esto es difícil con los precios que hay, y eso es cierto. Muy difícil. También estamos trabajando... El otro día cuando me empezaron a hacer notas que apareció esto, fue una verdadera explosión mediática. Ni bien mencioné lo de los precios cuidados, me llamó la gente de la Secretaría de Comercio para juntarse. ¿Esto depende del Ministerio de Salud, no? Esto depende del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Prevención de Infermedades Crónicas. ¿Y quién lo nombró usted? El Ministro Lemus. Lemus, el Ministro Lemus. Lo conozco, una persona encantadora, ¿eh? El Ministro Lemus, lo que transmitieron fue que es una decisión del Estado, una decisión presidencial. Fernandito de Andrés, ¿no? Es el secretario, sí, con él estuvimos en la Casa de Gobierno que se puso, bueno, como Casa de Gobierno Saludable, en el marco de lo que es entorno saludable. O sea, se va a procurar que cada lugar de trabajo busque ser un lugar saludable. Es decir, sin humo, con una buena alimentación y haciendo alguna pausa activa, así moverse un poco en el trabajo. Que es un programa de uno de los compañeros, Oscar Incarbone y Marta Angueira, maneja la parte de cigarrillos. Yo estoy en la parte de alimentación, pero bueno, es como una especie de trío que tenemos que trabajar. ¿Qué mata Gino? ¿Qué es mortal? ¿La obesidad o la desnutrición? ¿Qué mata? Es difícil. Si uno dice que mata más la obesidad que la desnutrición, está minimizando el problema de la desnutrición en Argentina. En realidad los dos son problemas serios, porque la desnutrición lo que hace es dejar chicos que no están lo suficientemente preparados como para después enfrentar las cosas de la vida, afecta a su cerebro. Y la obesidad es una de las principales causas de muerte después del cigarrillo. O sea que tampoco se la puede minimizar y nuestro país tiene el 60% de la población. ¿60? ¿60? Es una barbaridad, es muchísimo. Tenemos 60% de obesos, 35% de hipertensos, 10% de diabéticos, 25% de personas con colesterol elevado. Eso es producto de la mala alimentación. Y la mala alimentación no solamente se da en las personas que no tienen acceso, sino en las personas que tienen acceso también comen la misma composición, que es rica en calorías, en azúcar, harinas, en sal y en grasa. Exceso de carne también, ¿no? Exceso de carne y grasas, por eso entre las guías de alimentación que yo le traje para presentárselas. Acá eso es un pequeño chivo no personal. Aguías alimentarias para la población argentina, actividad física, agua, ¿qué más hay que hacer? Menos sal. Se lo muestro acá, Mirko. Ahí está, ahí lo tengo más cerca. Acá se lo muestro más cerquita, sí. Ajá. Ya lo dije, actividad física, agua, menos sal. Agua está en el centro. Y más actividad física. Agua está en el centro. Lo mostramos, ahí está. A la izquierda, más frutas. Acá tenemos verduras y frutas. Aquí arriba, ¿qué tenemos? Los cereales. Legumbres, cereales. Legumbres, cereales. Y papa, pan y pasta. Exactamente. Aquí tenemos leche, yogur y queso. Lácteos, sí. Lácteos. Aquí carnes y huevos, aceite, frutas secas y semillas. El tamaño corresponde a cuánto se recomienda cada uno. Pero todo esto es carísimo para comer. Bueno, algunas cosas sí. Y entonces, bueno, hay algunas... Yo lo que son los precios no depende de mí. Claro, claro. Eso no es su área. Yo lo que puedo abogar con la gente de comercio, que me llamaron para tener una reunión mañana, aunque ya había reuniones. ¿Con quién? ¿A la gente de comercio? Sí. El que me llamó fue el doctor Tizado, porque él vio una nota que lo había hecho, me llamó para ir el lunes mañana a la secretaría. Y la intención es aumentar la cantidad de alimentos saludables que estén en la canasta y ver hasta dónde se puede aumentar la cantidad de lugares donde esos alimentos se puedan distribuir. ¿Pero que hay lugares exclusivos? No, no, se distribuyen en los supermercados. Ah, los supermercados. Pero hay algunas personas que han reclamado, bueno, ¿por qué no están en los lugares de proximidad? En los almacenes. En los almacenes, en los pequeños, en los lugares donde está la gente tiene más acceso. Bueno, pero además la mala alimentación también es, y eso sí depende del Estado, es en los comedores populares y en las escuelas. Así es. Los kioscos en las escuelas. Los kioscos en las escuelas. En los kioscos en las escuelas. Eso hay que reverlo también. Bueno, ahí nosotros tenemos la guía de prevención de la obesidad, la guía del sedentarismo, la guía de la sal y la guía de etiquetado, que son cuatro guías que hay que impulsar, donde está previsto que tanto en los comedores escolares como en los comedores de todo tipo tengan acceso a la alimentación. Después, o sea, la ley se hace y después uno tiene que abogar y tiene que luchar para que se cumpla. Es muy difícil cambiar las costumbres. Sí, pero las costumbres tienen mucho que ver con los precios también y con la facilidad. Si uno pone las frutas y las verduras que están... ¿Por qué lo que es rico hace mal, engorda o es pecado? Porque faltó durante varios millones de años en la alimentación de las personas y recién en los últimos 70, 80 años hubo una explosión de comidas ricas, grasas en azúcar y harina, guadinas. ¿Y no se puede comer de todo rico? ¿Poco? ¿Se puede comer de todo rico? Poco. Lo que pasa es que hay una trampa que cuando uno dice comer de todo rico y poco, cuando uno come grasas, harinas y sal, por ejemplo, eso le pide seguir comiendo. Ajá. Son adictivos. O azúcar y las y sal. Claro. No sé, es así, algo sí. La palabra adictivo técnicamente no es, pero desde el punto de vista del comportamiento es decir, te pide comer más. Si vos te pones a comer espinaca, no te pide comer más. Claro, pero si te pones una galletita de chocolate, sí te pide comer más. Sí, y hay algunas que comen las papas fritas de bolsa y no podés parar. Sí. Pero en Argentina se cambió la forma de comer. Para peor. Nuestros padres comían un plato, primer plato, segundo plato, entrada, postre. Era comida casera. Era comida casera, sí. Había comida casera. ¿Quiere decir que era más sano? Sí, una de las cosas a las que apuntan las organizaciones. Yo le cuento, cuando aparecí, yo con todo esto, bueno, empezaron a aparecer los mensajes y los temores, bueno, si yo voy a poner la vienda a todo el mundo, no, voy a procurar que toda la gente haga una alimentación sana. Ah, yo vi una nota en el diario que decía, aquí hay una mosca, esto viene de otro canal, ¿eh? Mosca viene de otro canal, nos está molestando. Y el tema, yo lo que voy a hacer, acá no hay, si bien yo comparto todas estas ideas, pero lo que yo voy a transmitir no son ideas propias. Va a ser difícil, doctor, ¿eh? Dura tarea, ¿eh? Es dura, pero lo que yo voy a transmitir es lo que hoy la ciencia opina de la nutrición. Pero la gente no come lo que puede, lo que puede comprar. La gente come lo que puede, así es, así es. Pero una de las cosas de los entornos saludables es que nosotros debemos procurar desde nuestra función, hacer que lo que puedan sea lo más saludable. Si lo lograré o no lo lograré, en la próxima mesa que usted invite le contaré, Mirta, Mirta, mire. Bueno, usted tiene un gran poder de convicción, así que seguro lo va a lograr. Yo soy de trabajar fuerte y tengo convicciones y tengo todo el apoyo. En estas guías ha trabajado mucho. Puede tener a la gente que usted era gordo, doctor, que usted era gordo. Sí. Yo lo contó varias veces en el programa. ¿Cuánto pesaba? Porque nadie me cree. Casi 100. Casi 100 kilos. Casi 100, sí. Y yo bajé, bueno, ahora peso 73, hoy 73, 300, pero... ¿Eso está bien para usted, para su altura? Sí, sí, está bien. Para su edad. Estoy en el peso perfecto para... ¿Y nunca se tienta? Para mi edad. Sí, siempre me tienta y siempre me doy los gustos, pero... ¿Chocolate? ¿Cómo dulces come el chocolate? Sí, sí. Yo le dije, yo como colitos todas las noches uno. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué? ¿Antes de acostarse o...? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Siempre todas las noches un colito. Ah, sí. Y media lata de cerveza. ¿Una lata de cerveza? Media. A media. A media de la chiquita, sí. Porque me gusta lo dulce, bajarlo con algo amargo. Está bien, está bien. Que es mi única bebida icónica. Bueno, después hace gimnasia. Usted es un hombre... Hago mucha actividad. ¿Y baila? ¿Baila? No, baila y vuela. ¿Cómo se llama ese sistema? Aéreo. Aéreo con arnés. ¿Y sigues a patearnos? Sí, tomo cinco clases de tap por semana y ahora una de aéreo. Uno de los chicos, Agustín, fue el que estuvo... Margarita lo mira, lo mira comiendo todo eso. No puede creer. ¿Qué decía? El profe mío fue uno de los que bailó en la apertura de Tinelli. Uno de los que se tiraba con... Ah, sí, es su profesor. Es mi profesor. Yo tengo instalado en el gimnasio donde yo hago actividad física, tengo instalado la cuerda y tengo instalado... Tenés que ir con Polaquito por los barrios. El equipo está por ahí. El equipo está por ahí. Mirá, no lo digas por la... Es peligroso, el equipo está por ahí. Donde me invitan, voy. Si él me invita a bailar, es peligroso invitarlo por compromiso porque yo voy. Yarnot, contame, ¿cómo viviste tú? Lo dejo comer, doctor. Bueno. ¿Cómo viviste tu debut, tu reaparición? ¿Cuánto hace que no venías a Argentina? Desde octubre que no vengo. Ah, estuviste en octubre. Claro. Después me fui para allá y me salió trabajo. Estuve en Gran Hermano. Ah, sí. En España y bueno, estuve dos meses ahí. Bastante. ¿Está tu hermano acá también? Mi hermano sí, sí, está acá. Sí, sí. Está haciendo música él. Ah, sí sabías. Reggaetón, canta reggaetón y sí. Está con la música él. Bien. Y te molestó que la mostraran a tu madre en un outlet, ¿no? ¿En dónde fue? ¿En Río de Janeiro fue? En Río de Janeiro. Sí, sí, sí. Ella se enojó. Ella se enojó. O sea, ella es una mujer normal. O sea, tiene una vida normal también. Claro, pero verla a Mariana Annalis en un outlet, no sé. Pero no fue así, no fue. No fue. No fue así. No fue así. Mirá, ella estaba de viaje con su amiga. Ella dijo, voy a entrar acá, quiero comprar una remerita. Bueno, dale. Y justo lo agarraron. Claro. No hay escape, querida. Hoy te pescan en toda la escapatoria. Te pescan donde sea, en todos lados. ¿Y estás de novio o no? ¿Tenés él? Tengo a alguien, tengo. Tengo a alguien. ¿Dónde? ¿Está por acá? ¿Está en España? Sí, sí. La gente dice que te encontraron muy cambiada. ¿Sí? Sí, pero cambiada para mejor. Vos decís, sí. En tu carácter, tu forma, más tranquila. Sí, bueno, bien. A mí me caes muy simpática. Gracias. Muy simpática, muy amorosa. Gracias. Cuéntenos, ¿qué está pasando en el país? Ah, no, primero le quiero preguntar al doctor, si usted me permite. Lo de la salud, claro. ¿Qué significa la arritmia? Que es, bueno, es un tema importantísimo. Fuera de cámara, antes de empezar. La arritmia es cuando un... Perdón, comentábamos, discúlpeme doctor, que la comunicación fue mala de parte del gobierno porque esto ocurrió a las 3 de la tarde y que se sintió mal el señor presidente y se comunicó mucho más tarde. Sí, a las 3 de la tarde se empezó a sentir mal, hacia las 6 y cuarto, el vocero de Macri, que es Iván Pavlovsky, que es un amigo de él de toda la vida. Sí, sí, yo cuando fui a almorzar el otro día. Claro, estaba, porque estaba siempre con él, es muy cercano. Dijo que no pasaba nada. Desmintió que había un rumor de que lo iban a internar. Él lo desmintió, cuando en realidad ya sabían que después de una reunión que tenía con periodistas, hacia las 7 y media, iba a ir a la clínica de Olivos, que es una clínica que queda cerca de la quinta de Olivos. Con lo cual no costaba nada en ese momento, en vez de decir no pasa nada, decir en un ratito vamos a hacer un chequeo, no es grave, porque aparentemente no fue grave. Con lo cual hubo ahí una distorsión en la comunicación que no debe ocurrir. ¿Pero es grave la arritmia, doctor? La arritmia es cuando el corazón que late en forma regular todas sus fibras, la parte de arriba empieza a poder ser así. ¿Pero se acelera o por el contrario se ralentiza? No, arritmia quiere decir que pierde el ritmo. Se altera. Puede ser más rápido, un momento más rápido, un momento más lento, pero en general muchas veces viene con taquicardia. Entonces las fibras del corazón, así como si fueran gusanos que se mueven de una manera ineficiente, eso produce palpitaciones y la persona se siente muy mal porque la irrigación no llega a lo suficiente. Muchas veces es un episodio único y no vuelve a pasar. Suele pasar y muchas veces no se repite y otras veces sí. Se da más a medida que pasan los años y se da más cuando hay personas que fuman, que son diabéticas, que son hipertensas o que son obesas. Ninguna de esas le cabe al presidente. Mañana la escuchaba Juliana en el radio, en Mitre, estuvo a la mañana, y decía que no, que no fuma ni toma y que hace ejercicio, que está autorizado a volver a hacer ejercicio. Es el buen síntoma. Tiene una vida sana. Sí, sí. Así que puede haber sido... ¿Cuáles son los síntomas? Palpitaciones en el 90% de los casos. ¿A uno o no? Puede serlo, pero básicamente lo que más se siente son... Se puede confundir con un infarto los síntomas. Se puede confundir con un infarto, especialmente... Muchas veces los infartos dan síntomas que son muy, muy leves, especialmente en mujeres y en personas grandes. Hay gente que ha tenido infartos y no ha sabido. Y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Porque puede sentir una molestia en el estómago, alguna palpitación, alguna cosa que se le va. Y mejor exagerar y ir al estudio que dejarlo pasar. En el caso del presidente le hicieron una cardioversión que es una estimulación eléctrica que se hace con sedación que dura unos 20 minutos. Y bueno, aparentemente se le pasó y volvió a la casa. ¿Un holter? No. Le tienen que hacer un holter porque el holter es el que mide la actividad cardíaca durante 24 horas. Pero ese es un estudio normal que se le hace a cualquier persona en mucho pasado. Porque la salud del presidente es un secreto de Estado. Es importantísimo. Es un tema de Estado. Es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado. No, secreto no. Es un asunto de Estado. No tiene que dejar de ser secreto. Es un asunto de Estado. Recordemos que con Néstor Kirchner hubo mucho furantismo, como con todo, pero con la salud. Y efectivamente esto no debe ocurrir. Es un asunto de Estado. O sea que se tiene que comunicar. Por supuesto, porque tiene que ver con el cargo que ocupa en todos lados del mundo. Se ha comunicado, se informa bien. Tiene que ser así. Porque además cuando se empieza a ocultar, la gente imagina cosas peores. Y el efecto buscado se genera el resultado inverso. Porque la gente empieza a decir, ah, todos están ocultando algo, debe estar peor de lo que dicen. Sí, sí. Y en realidad no. Si tuvo un altercado, se tiene que comunicar bien, bien preciso. Todo lo contrario del secreto. Exactamente. Hay otros secretos de Estado que sí. Sí, los de inteligencia, los de espionaje. Los de inteligencia, por ejemplo. Que deberían ser también cada vez menos. Bueno, contanos qué está pasando en el país. Y ahora se están cumpliendo seis meses de la llegada de Macri. Ya este viernes. Sí, sí. La más importante que ha mostrado el gobierno en cómo aplicar este ajuste. Que creo que todo el mundo acuerda con que es un ajuste necesario. Hay que dejar de subvencionar tanto las tarifas. Pero se hizo mal. Un shock muy tremendo, muy fuerte. Y en algunos sectores absolutamente impagable. Impagable. Como fue el gas en la Patagonia. Sí, sí. El gas en la Patagonia es terrible. Terrible. También en el norte del país. Bueno, ahora lo han reparado. Hasta un 400%. En parte, vamos a ver después cómo termina pegando la gente. Pero tarifas sociales, ¿no? Bueno, se supone que hay... ¿Qué debe hacer la gente para... Eso, las tarifas sociales hay que reclamarlas. Ingresar una tarifa social. Por ejemplo, Margarita lo ha reclamado. ¿Usted tiene tarifa social, Margarita? Sí, ahora lo reclamamos. ¿Lo reclamó, no? Sí, porque en Tiago Andrés, en el jardín nuestro, me vino bastante la luz. Sí, le subió mucho. ¿Cuánto llegó? A 11.000. ¿11.000? Sí. Porque es mensual, no es más bimestral. Claro. Claro. Y bueno, nosotros ahí usamos mucha calefacción porque no tenemos gas natural. En ese lado, ¿no? Ah, no tiene gas. No, ahí no. Y tenemos siete salitas y hay dos de bebé que sí o sí tenemos que tener calefaccionados durante todo el día, ¿no? Entonces, en esa parte vino mucho la luz. ¿Y le mandan dinero a usted? ¿Qué le mandan? ¿Productos, elementos? Elementos para cocinar. Para cocinar. Y alimentos. Sí, y después nosotros recibimos un subsidio dos veces en el año de 38.000 pesos en julio y en diciembre. ¿De quién? Del gobierno de la ciudad. ¿Nacional? Ciudad. Ah, ciudad. Ciudad, sí. No le den, perdón. Sí, sí, sí. Y después los alimentos secos que son 554 raciones que nosotros lo cocinamos porque son raciones de fideos. ¿Y el presidente Macri no le manda la mitad de su sueldo también? ¿Le sigue mandando? Sí, sí. ¿Podemos saber a cuánto asciende? A 66.000 pesos. Ajá. ¿Todos los meses? ¿Desde hace años? ¿El de presidente también? Sí, del presidente. Bueno, de que ha sido funcionario público, de jefe de gobierno, siempre nos dio a mí y a otro comedor y ahora lo mismo. Sí, a dos comedores no. ¿Y Juliana va con Antonia, con la chiquita? ¿Es cierto que come Antonia los guisos ahí? ¿Que se sienta a comer? Se come con los chiquitos a la guardería y si no siempre hacemos empanada cuando van ellos y ellas comen su buena empanada. Y ahora... Yo he notado que nada es bastante, nada es suficiente. Sí. Y ahora estoy inaugurando un refugio de mujeres. Ah, de mujeres. El 14 de junio, donde la señora Aguada es la madrina. ¿De mujeres golpeadas, de mujeres así? Sí, sí. Y bueno, ya hay un espacio para 42 camas. ¿Y dónde lo inaugura Margaña? Ahí, frente de Tiago André, unos pilatones mismos. Ajá. Con los socios... Esas cosas hay que decirlas, hay que hacerlas públicas. Puso el dinero y bueno, ellos ya lo terminaron. Ahora el viernes que... Este viernes me entregaron la obra y bueno, y ahí estamos. ¿Y cuándo inaugura? El 14 de junio. Ah, ya te... ¿De junio? ¿Ahora nomás? Sí, sí, el martes que viene. El martes que viene. Sí, sí. Pero en Santiago del Estero, en Añatuya, usted no está haciendo algo también. Sí, también estoy trabajando. Estuve con asuntos de los terrenos porque había pedido al municipio y no me lo quisieron dar. Y bueno, un señor privado, un algodonero, el señor Domingo Tonani, me donó los dos terrenos. ¿De ahí, de Santiago? Sí, de Añatuya. De Añatuya. Sí. Él me lo donó. ¿Y no habló con la gobernadora usted? No, no, no. Con la doctora Zamora, ¿no? No, no. Hablé con el intendente para que me diera los terrenos, porque en realidad el trabajo no es para mí, sino para la gente de ahí, ¿no? No, no me lo dieron. Bueno, Domingo Tonani me lo regaló. Uno me donó a la fundación y el otro me dio por 20 años y antes de ayer estuve hablando con él y me dice, ya tiene 20.000 ladrillos más donados. ¡Qué bien! Sí, una maravilla de personas. ¿Y qué construye ahí? Ahí la idea mía es, si Dios quiere, es hacer un hogar para abuelos y hacer dos jardines. ¿En Añatuya? En Añatuya, en Añatuya. Uno va a ser en el barrio La Merced, que es un barrio muy, muy pobre, y en otro va a ser en el barrio Mansiones, que también es de esquina a esquina. Y bueno, estoy esperando el apoyo. Y bueno, ahí tiene un casino ahí que la gente juega muchísimo y podrían derivar un poco de dinero hacia Añatuya, ¿no? Me gustaría, si le interesa a Margarita, en el hogar este de ancianos que va a inaugurar, poder ayudarla. Poder ayudarla con organizar, de mi parte poner mi show y juntar algún otro cantante o actor o artistas que se quieran sumar a esta cruzada solidaria para poder armar algo y eso que se recaude, que vaya directamente todo para luego. Como digo yo, todo suma. Todo suma y la verdad que sí, la verdad es que si nos juntamos mucho, suma. Además, todos queremos ayudarla. Todos queremos ayudar. Yo siempre le hablo al señor Cotto, a quien conocí una vez hace años, pero mándele carne, mándele verduras, frutas, eso. ¿Qué significa para un súper? Nada, nada. Nada para empresas tan importantes, ¿no? Y no le mandan nada. Es duro, Cotto, ¿eh? Cotto, mándele un poco. Lo pedimos desde acá, miren. Le mandamos un aplauso. Señor Cotto, mándele carne, que está carísima. Y que mande cosas saludables. Pasta, ¿pasta es saludable o no? ¿Pastas? Sí, lo que pasa es que pastas es lo que sobra, lo que faltan son frutas y verduras. Y por ahí carne. Fruta, verdura, carne. Sí, sí. Bueno, las frutas sobre todo. Yo si fuera dueña de un súper, pero yo le mando. Y toda la semana, ¿por qué no le va a mandar? Para una causa tan noble. La codicia es terrible. La codicia, la codicia. Para una causa tan noble, tan querida. Una mujer que es intachable, impecable en su vida. Dejó su casa ahora, el otro día la escuché en televisión, que dejó la casa porque alguien la necesitaba. Y se fue un PH, ¿usted no? Sí, estoy alquilando un PH ahí en Lugano, en la calle Cafayate, ahí alquilo un PH. Y la verdad que, bueno, con Silvita habíamos hablado, que es la coordinadora del jardín, y me comentaba que habían quedado 120 niños en la lista de espera. Y yo le dije, si lo pienso, capaz que no lo digo, pero en ese momento sin pensarlo, lo dije, Silvi le digo, no te hagas problema, que el año que viene los chicos entran todos porque dono mi casa. Y bueno, Silvi se ríe yo y bueno, y en octubre busqué un alquiler y me fui. ¿Y cerca de ahí de los peletones? Sí, cerquita, cerquita, son 15, 20 cuadros. Y bueno, ya empecé la construcción, hicimos cuatro aulas muy bonitas, con baño, todo. Y se lo cuenta, hay que hacer todo eso, chicos. Hay que hacerlo. Hay que proponérselo y bueno, y realizarlo posteriormente. Y hace un mes que inauguré un comedor en un barrio en Santa Anita, en Cañuelo, un lugar muy pobrecito, calle todo muy de barro. La verdad que es un lugar con mucha necesidad. Tiene que hablar con la gobernadora usted, tiene que ir con la gobernadora, con la gobernadora de la provincia, con la conocedora Vidal. Es una mujer fantástica. Sí, es María Eugenia. Sí, sí. El gobierno es la que tiene mejor imagen. Sí, tiene imagen muy positiva. Tiene que ir con ella. ¿Se ha puesto en contacto usted? Sí, no, por ahora no, porque la verdad que recibió de ahí para el comedorcito son 130 personas que van ahí. Son 80 chicos y hay 40 viandas que se dan. Entonces, la verdad que gente realmente que no le sobra. Ahí Pablo me dona la carne, el pollo una vez por semana, que es un señor que tiene una carnicería, pero que realmente no le sobra tampoco. Y después gente que viene trayendo una bolsa de harina, un paquete de arroz. Y bueno, y demás llevamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo, el señor. Saludamos a Pablo desde acá. Sí, la verdad muy. Que la Argentina es un pueblo muy solidario. Estaría buenísimo que los empresarios que están forrados en trata. Todo esto no debería existir. No debería existir. Esto es trabajo de los gobiernos, de la ayuda social. Sí. Bueno, pero la situación es... El viernes el gobierno publicó, lo comentábamos con el doctor Comillota, es importante empezar, un informe que es el Estado dentro del Estado. Yo no leí eso todavía. Es impresionante, ¿verdad? Sí, sí. Es impresionante el estado de situación en la que se encontró, cambiemos cuando llegó, por ejemplo, comida para... A los proveedores de los comedores populares les debían meses y meses, miles de millones de pesos. Una cosa increíble, ni hablar en el PAMI. Bueno, en todos lados. Las obras públicas, las obras... Es bueno que la gente se entere. La construcción de viviendas estaba toda paralizada desde hacía meses o años, en algunos casos. Pero mandando los fondos. En algunos casos, mandando fondos. Derivándolos hacia otros lados, ¿no? Hacía esas cosas. La verdad que el Estado es todavía muy dramático, hay que trabajar mucho para cambiarlo. Mucho, mucho. ¿Quiere mostrar su ropa, señora? Ay, sí, por favor. Está muy elegante. Muchas gracias. ¿Quiere mostrarle? Porque después nos olvidamos. La gente dice, ay, no mostró la ropa. Me paro acá, ¿no? Estoy bien acá. Hice caso. Bueno, estoy vestida por los Iara, que te adoran, Mirta, los Iara. Te quieren mucho. Que se casaron hace poco. Les mando un beso. Estuve ahí en el casamiento. Qué figura. Estoy maquillada por Gliceria Ibarra, peinada por Fabián Sigona y los zapatos son de Michelucci. Todo divino. Me encanta el azul. Qué figura, ¿eh? Me encanta. Mirá qué figurita que tiene. Está flaquita, ¿eh? A ver, decime cómo se usan. Está flaquita. Ay, mi amor, qué flaquita que estoy. Es que no paro de trabajar. Mi marido me tiene como loca. No lo puedo atender de todo mi trabajo. Bueno. A mí me encanta. Mi amor, cómo lo quiero. Qué fabuloso. Cómo bailaste, divino. Mi amor, que me lo morfo. Bueno, por acá. Ella nunca se niega nada. No. Le hace tal cosa y lo hace. Siempre bien dispuesta. Siempre vengo bien predispuesta y eso después la gente también lo agradece. Yo no puedo ir a un programa y si me dicen imitar algo decir, no, la gente está esperando que llegue un poquito el payaseo, la humorada, el chiste, el personaje. Entonces, nada. Y poner alegría está bueno. Transmitir, llevarle alegría a la gente. Sobre todo que hay muchas veces. Te salió un poquito Nacha ahí. Te salió un toque. No me salió nada, Nacha. No me digas que me salió un toque. Eso no se lo voy a perdonar. Chiquita de chiquita no tiene nada. Eso bueno, eso bueno. Nacha, sí, pero... ¿Me vas a imitar a mí? ¿Es cierto? Alguien me contó. Mirá, bueno, desde que... Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero, ¿querés que te imite o no? Sí, sí. Sí, sí. Y vas a venir a dar el visto bueno. Yo te lo dije, no te lo pedí yo. Sí, me lo pediste. Entonces, yo a partir de ahí, dije, bueno, porque siempre tenía miedo porque dije, bueno, Mirta, por ahí no le gusta que la imiten o por ahí piensa que yo... No, no me gusta que me ridiculicen. Eso no le gusta. Exactamente. A nadie le gusta. Yo lo hago todo con mucho humor. De hecho, bueno, creo que nadie se ha enojado. El único que se enojó fue Otavis, pero ya no le imites. No, pero... Qué poco lucido estuvo el otro día Otavis, ¿eh? Muy poco lucido. Estuvo un poco congelado. Lo que pasa es que tengo que coacharlo un poco. El caballero se achicó. Fue cartonear cámara, la señora Fatima Flores, primerísimo absoluto a los bajos. Ahí de atrás. Idéntica, 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 amor. Yo te aplaudo, idéntica. Hay que hacerlo, tío. Claro. Uno lo ve. No, yo creo que sí, que el show le quedó grande porque es muy difícil estar en esa pista. Y si no, sos artista o actor o nada. Creo que quiso ser gracioso y no resultó. ¿Y le gustó cómo estabas de Vicky, haciendo de Vicky? Sí. Bueno, cuando me encontró en los pasillos, ¿qué te dijo? que me vio caminando. Hijo, estás igual. ¿Era máscara? ¿Era máscara? Sí, la máscara de Parrilla, de Andrés Parrilla y Juan Sibori, que la verdad salió impecable. Son fantásticos. Me pintaron todo el cuerpo, el peinado, el cuba, bueno, el vestuario. Estuvimos casi cinco horas para quedar así. Mirá vos. Cinco horas. La gente desconoce eso. Es bueno que lo digas. Es bueno, ¿no es cierto? ¿Usted lo ve, Margarita, ve en televisión? A veces sí. Qué divina. Bueno, yo entonces quería... Nada, cinco horas para salir ese ratito. Así que hay mucha gente trabajando detrás de todo eso. Por eso nos había dolido un poco como artistas que quiera como desmerecer el trabajo de tanta gente que hay detrás. Por eso al día siguiente yo creo que le cayó la ficha, se dio cuenta, pidió perdón. Además, una dama, un caballero, tiene que portarse bien. Seguro, claro, claro. Pero nada, creo que pidió perdón. Estaba perfecta, perfecta. ¿Querés verte? ¿Querés verlo? A mí no me gusta verme, pero vamos a verme. Bueno, adelante, ahí nos vemos. José y Vicky. Me mata cuando le toca. Pensé que no estaban juntos. No, sí, pero lo que pasa es que... Ay, qué lindo. No, no estábamos juntos, pero cuando le dije que venía acá se me pegó, ¿viste cómo es? No, pero qué lindo estar acá, en esta pista que me vio tantas veces triunfar. Y la verdad que no haces feliz. Bueno, ¿qué haces, José? ¿Qué haces, José? Qué lindo, qué lindo, mi amor. Me hace sentir como un cuento de hadas. Ay, sí, soy como blancañida con los siete enanitos. ¿Sabes qué lindo? ¿Dónde, para dónde están los otros seis enanos? No, 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 no. Pero, pero, es dotado, es dotado, sí. ¿Es él el verdadero? Para mí, sí. ¿Qué, hay otro? ¿Hay otro? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde es él? ¿Y ahora? Perdón. Pero, espere, espere. ¡De paz! Espere, 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 todavía no se arregló. ¿Cómo la ve a Vicky? Muy parecida. ¡Uy, yo, boludo! ¡Eso es Vicky! ¿No me reconocés? Yo te quiero. Vale, dame un beso. ¡Para, para! El verdadero cuando le tocan la oreja derecha se calienta y con la izquierda floja. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, la verdad que... Mirá, ellos estuvieron acá sentados, ¿no? No pudo comer el pobre hombre, no comió. Porque Vicky se le sentaba encima con la oreja de verdad. Dejó la oreja colorada. Pero fue una cosa impresionante. Mirá, yo ayer cumplí 48 años de esto, de los almuerzos. Se cumplieron 48. O sea, yo en mi largo trajilar de los almuerzos jamás he visto una cosa semejante. Aquí sentados los dos. Pero de gran amor. No sé, ella un amor y él también, de parte de los dos. Por eso me extrañó después cuando se rompió la cosa, ¿no? Sí, fue raro. Nunca supimos los motivos. Nunca supimos los motivos. Así que nada, no queríamos hacerlos separados porque, digamos que para el speech del humor, para el sketch, daba más que estén juntos. Entonces decimos como que volvieron a estar, que estaban ahí, que sí, que no. Y nada, yo no exageré nada. Realmente hice la Vicky que es. No, pero ella es así, es así. Ella es realmente así. Así que nada. Cuando vino acá vino muy discreta, con un vestido negro. Ya había cambiado su personalidad, pero ha vuelto ahora. Ha vuelto. Se ve que no le gustó mucho cambiar. Margarita, yo quiero escuchar de usted qué es lo que sucedió exactamente con su santidad, con el Papa. Cuéntenos. Porque esto ocurrió hace bastante. Sí. Cuando había asumido, ¿no? Sí, el 2013, claro. Sí, hace un mes creo que había asumido. Sí, no me acuerdo. ¿Qué pasó, Margarita? ¿Quieres contarlo? Sí, lo que pasó ha sido, nosotros me preguntaron si yo quería ir a verlo al Papa. Le dije que sería como mi sueño, ¿no? La verdad que me encantaría. Y bueno, quedó así. Y un día me llamaron y me dijo, me dijeron que si en realidad quería ir a verlo al Papa. Le dije que sí, me encantaría verlo. Le dije, pero queda como así. ¿Quién le dijo? Este, este, la señorita Karina. Y después me dijeron que querían verme con Payarol y bueno, vinieron a casa. Después vino el señor que pagó los pasajes, que después lo conocí yo, a Eduardo y a la señora María. Y bueno, que llegó el día de irlo y me fui emocionada, contenta que... Karina Vilela, que estaba con uno de los hijos de Payarol, que le estaban llevando un cali que había hecho este hombre. Es la que enseña a... Ella, exactamente, hace relaciones... Sí, sí, la conozco, sí. Protocolo y ceremonial. Protocolo y ceremonial. Bueno, entonces nosotros teníamos todo para verlo, llegamos allá en Roma y no me acuerdo si fue ese mismo día. No, el día martes nos fuimos a verlo al canciller. ¿Usted fue con su marido? Sí, fui con Isidro. Ajá, con Isidro. Sí, sí. ¿Y entonces? Y bueno, fuimos a verlo al canciller, nos sacamos fotos, nos dieron la tarjeta de entrada y todo eso. Para el día miércoles, y el día miércoles fuimos y cuando estábamos allá nos sentamos en el lugar que teníamos... Asignados. Asignados y de repente han venido y nos sacaron, vio. ¿Y quién nos sacó? La Guardia Suiza. Asignados, violentamente. Muy mal nos sacó, uno que no entiende el idioma es difícil, vio. Pero yo inmediatamente cuando empezaron a decirnos que teníamos que irnos, salimos, vio. ¿Pero no le dieron explicaciones? No, ninguna explicación. Yo no lo pedí porque no entendía nada de lo que hablaban. Pero la señora Karina, sé que lo pidió y lo mismo, Payarol. La verdad que así... ¿Cuál era? ¿Carlos Payarol será? Carlos Payarol. Carlos, sí. Que ahí están el padre y los dos hermanos. El padre de Juan Carlos son los dos hermanos. ¿Adrián? Adrián y Carlos. Ese es el más amigo del Papa Adrián. Adrián es muy amigo del Papa Francisco. Francisco, el Papa aparentemente tenía algún enojo con el otro hermano. Sí, tenía un enojo, sí, con el padre me parece. Y la versión que vio después el Vaticano es justamente que Francisco no quería encontrar... O alguna situación tenía con este Payarol. ¿Pero vos qué crees que sabía o no? Yo creo que no sabía. No, dijo que no sabía para nada que estaba Margarita Barrientos. Es más, dijo, por favor, que venga a verme. Más papistas que el Papa, en este caso, fueron más papistas que el Papa, los de la Guardia Suiza, porque se arrogaron... Exacto, seguramente. O no, bueno, o por ahí él pidió, pero no por Margarita, seguro que no. No, no por Margarita, no. Porque él ha vuelto a invitarla, o sea, no ha vuelto, la ha invitado nuevamente. ¿No la invitó Margarita? No, 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 el Papa no me invitó. Ah, no, yo le dije que la había invitado. No, no, no lo invitaron. Me invitó a una fundación donde hacen congresos, unos congresos así, y que después era recibido por el Papa. El Papa mandó a decir que la quería que fuera. Que la quería ver, que quería que fuera. Eso fue, eso es lo único que yo recibí. Hablé personalmente con el señor, personalmente por teléfono, que los que organizaban pagaban el pasaje y todo eso. ¿Y a Pallarols? ¿Quién lo invitó a Carlos Pallarols? Bueno, él tenía la invitación. Él tenía la invitación. Yo creo que por ahí venía la cosa. Sí, sí, sí. Sí, hay un lío privado de eso. A mí lo que me llamó la atención es que pasaron, ¿cuánto hace que fue nombrado su santidad? ¿Tres años? Claro, eso fue al principio del Papa. Por eso, hacía un mes que había sido. Pasa que hay mucha gente que está como enojada con el Papa, ¿viste? O con ganas de enojarse incluso con el Papa. ¿Te sentís bien? Sí, sí. Ah. Perdón, ¿eh? No, tuve que salir porque me agarró una picazón muy fuerte de... Fui a toser un poquito. Ah, fue... Ah, bueno. No quería toser en la mesa. Bueno. Estaba así, miré y de pronto vi mi paseo a tu lugar. ¿Qué decías entonces, Cato? No, que mucha gente lo interpretó como un destrato hacia Margarita. Sí. En lo que parece haber sido una confusión. Lo que pasa es que se cruzó... Bueno, pero hacer un viaje tan largo para que te traten así de este modo, es muy desagradable. Pero coincidió esto con la visita de Bebe de Bonafine al Papa. Claro, coincidió. Entonces mucha gente lo vio como un acto de traición a Margarita en favor de Bebe de Bonafine. Para que no le sacara brillanteza a la presencia. Claro, que me parece que fue una confusión. Hay mucha gente enojada. ¿Usted no volvería, Margarita? No, yo esa vez viajé, yo la verdad que tengo mucho miedo de borrarlo. ¿A la viola tiene miedo? Terriblemente. Claro, viajé a Roma, hasta Roma fueron, claro. Sí, sí, ha sido muy difícil para mí viajar, ¿no? Porque le tengo mucho miedo a volar y, bueno, en ese momento era como que me olvidó. Qué terrible, pobre. De haber sido muy, muy duro para usted, muy complicado. Muy feo, muy feo, sí. ¿Y qué hicieron después cuando les dijeron que no? Y bueno, nosotros con Isidro no fuimos, vio, sí. Qué sé yo. Nosotros agarramos y empezamos. ¿A Roma se fueron a...? No, no, a caminar por la plaza y salimos día y día adentro. ¿Salieron del Vaticano? Salimos de la plaza. Ah, de la plaza, sí, sí. De la plaza. Pero la verdad que ha sido muy triste. Ahora, ¿por qué lo ocultó tanto tiempo? Nunca se supo. Usted sabe que a algunos de mis hijos, creo que a Beatriz y a Solcita le había contado, pero no le conté a todos. Era como que me había tocado. ¿Le dolió mucho? Me dolió un poco, sí. ¿Lloró? Sí. ¿Lloró? Sí. ¿Y Isidro lloró también su marido? No, él se ha puesto triste. Pero, bueno, son cosas que pasan. Es feo, es feo, sí. No se olvidan, esas cosas no se olvidan fácilmente. Claro, pero por eso yo siempre dije, se lo dije a periodistas, lo hace poco, su santidad se merece todo el respeto y yo en ningún momento lo he dicho para molestar a nadie. Y lo dije, me salió de adentro, a lo mejor tenía, era el momento que tenía que decirlo y lo dije sin tratar de perjudicar a nadie. Sí, 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 sí. Ahora ha recibido a los jueces, ¿no, Tato? Los recibió, sí, organizó un congreso con jueces de todo el mundo. ¿Está bueno esto, doctor? Muy bueno. Perdón que te interrumpí. ¿A Casanelo lo recibió, no? Claro, recibió a 170 y pico de jueces. Sí, sí, sí. Ah, por la tortura. Pudo llegar por la tortura. Sin avión. Llegó. Y entre ellos, por supuesto, había 15, 16 jueces argentinos, la mayoría eran argentinos. Estaba el presidente de la Corte. Entre ellos estaba Ricardo Lorenzetti y muchos jueces federales, porque era un congreso de lucha contra las mafias. Sí, sí, sí. Y entre ellos estaba Casanelo. El dato de color fue que hubo una reunión a solas. Entre Francisco y Casanelo, fuera de protocolo. Por supuesto, no sabemos qué fue lo que hablaron. De 45 minutos. Exactamente. Se supone que fue un respaldo y empujón. ¿Qué le dijo? Avanzá, con cautela, pero avanzá. Con cautela, pero avanzá. Es un poco el mensaje que les bajó a todos los jueces que están ahí. Así que hay que ver cuánto avanza Casanelo, que hasta ahora no tiene preso a Lázaro Báez. Hay mucha expectativa para ver si avanza sobre Cristina o no. Que esa es la duda. ¿Cómo está el caso Báez? Y ahora está... A los hijos, a los hijos me refiero. Mañana lo que está pasando es que, claro, Lázaro Báez está queriéndose sacar de encima a Casanelo. Porque era tortuga, pero ya no lo es más. Mañana tiene una reunión con los jueces de la Cámara, va a haber que estar muy atentos para ver qué es lo que dicen. Pero a solas, no quiere nadie, no quiere nadie, ni periodismo. Lo que sí es cierto es que todos los jueces federales, Casanelo y todos los que están ahí, tenían una relación promiscua con el gobierno anterior. Lo recontra sabemos y tanto Casanelo como todos los otros jueces no actuaban en las causas como debían actuar. Ahora, esto me parece que es una estrategia para sacarse de encima del juez porque ahora sí está haciendo cosas, metiendo los precios. Y uno de los hijos se va a acusar directamente. Y la Cámara también va a recibirlo a Leandro Báez, que es uno de los hijos, que es el que aparentemente quiere hablar y aportar información porque lo que aparentemente, digo, dice es que la culpa era todo de Cristina y que Lázaro Báez era simplemente un testaferro, que él no decidía nada y demás. Por eso hay que estar muy atentos a lo que pase mañana. Mañana es un día muy importante. A ver qué es lo que aporta Leandro Báez y sobre todo Lázaro Báez en esta reunión. Lo que surgió el fin de semana es un audio donde él está hablando con su abogada donde dicen que le pagaban a Casanelo. Pero eso es un audio que lo pudieron haber armado. No tiene valor. Como los elefantes. ¿Usted entendió lo de los elefantes que dice? No. Él no lo había entendido. ¿Él no lo entendió? Claro. Él lo quiso contar, pero él nunca entendió. No lo supo relatar, no lo supo explicar. No lo supo relatar porque no lo entendió. O sea, es fácil decir. ¿Dónde contiene un elefante? Es una manada de elefantes. No, es más viejo. Eso, claro. No hay que contiene un elefante, es una manada de elefantes. Hay muchos elefantes, nadie sabe cuál es el elefante que se está buscando. Exactamente. Es eso. Es una táctica para embarrar la cancha. ¿Cómo embarrar la cancha cuando estás investigando a alguien? Bueno, investigar a todo el mundo. ¿Qué es la estrategia que está intentando él? Él se defiende Lázaro Báez diciendo yo no era el único que cobraba plata para obras públicas, sino que había un montón de empresarios. A él lo quiere implicar al primo de... A Calcaterra, al primo de Macri, que es uno de los proveedores también del Estado. Quieren meter a todo el mundo. Sí, sí. Sol y Almita. Sol, ¿cuánto? Sol celeste. Sol celeste. ¿Cuánto tiene Sol? Sol va a cumplir nueve años el mes que viene y Alma va a cumplir tres años. Sol es la hija de Karina, de la princesita. Sí, sí, sí. Y la otra chiquita, Alma, ¿no? Alma, de Valeria, mi segunda ex-mujer. ¿Estás separado? Sí, sí. Ni alguna vez quedate con alguien. Y bueno, pero... ...para siempre. Eso es lo que pasa ahí, problemita mío. ¿Y ahora cómo estás? Estoy soltero. ¿Estás solo? Tranquilo. Cuando te llamaron para bailar, ¿qué sentiste? ¿Te impresionó? ¿Te asustaste? Me puse muy contento. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Capaz que si me llamaban en otros años anteriores, era como que no sé, no me iba a animar, iba a tener vergüenza. ¿Y ahora por qué? No, no sé, capaz que estoy más grande, porque es un desafío nuevo. ¿Te agrandaste? Estás agrandado. No, 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 no. ¿Estás con mucho éxito, polaco? No sé si éxito, yo qué sé, estoy muy feliz por las cosas que me pasan. Y la verdad que nunca me imaginé en mi vida que iba a conocer tantos lugares hermosos, gente tan importante, como estar esta vida con usted, con todas estas personas. Y bueno, también conocerlo a Marcelo. Yo tengo mucho afecto, sos muy amoroso. Muchas gracias. ¿Qué te dijo Naci Paso? ¿Algo te dijo, no? Ni idea, me dijeron un comentario, pero yo como no. Casi no manejo el Twitter. Lo uso cuando digo unas fechas importantes o una cosa que otra. Pero yo no sé quién es la señora, la conozco, pero yo creo que no me conoce y yo tampoco la conozco, por eso no le voy a contestar. Yo todos los sábados veo pasión, pasión de sábado, me encanta. Sí, te mando un saludo grande a Pablo, a Adrián, que bueno, fueron siempre una de las primeras personas que también... A Rosita, a Marcela. ...venen la oportunidad de mostrar lo que me gusta hacer. Así que nada. Leandro, es Leandro Carret, ¿no? ¿Leandro? Lisandro. Lisandro, Lisandro, sabía que lo estaba diciendo. Marcela, bueno, todos ahí, le mando un saludo grande. Mensaje de Twitter de Nancy Pasos después del baile del polaco. Una línea menos para el polaco en la próxima. Por favor, estaba duro, duro. ¿Qué suerte? Hay que contestar a esto, ¿eh? Yo qué sé. No, si sabes el tema, yo no sé el tema. ¿Vos tomaste drogas? No, gracias a Dios, nunca tuve la oportunidad. Tuve demasiadas oportunidades, pero nunca me animé, ¿no? ¿De verdad? Mirame. Sí, sinceramente. Me gusta mucho la cerveza, no lo voy a mentir. Bueno, eso está bien. El doctor dijo que tomás cerveza, mirá vos. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la cerveza. Antes de subir un show, me gusta tomar cerveza. ¿Tienes cerveza ahora? ¿Hay cerveza, chicos? Mónica, ¿hay cerveza? Hay champa, pero bueno, el champa también está rico. No pide porque no pide. No pide porque no pide. No pide. No pide. A mí me encanta la cerveza. Como buena santafesina, me encanta. Es un tema muy delicado. No tomo nunca, he dejado de tomar hace años y lo lamento. Daniel Tiner decía que el primer trago de cerveza, ese helado helado, no se compara con nada. Y es cierto cuando tenés cerveza. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué te pasó cuando te llamaron? ¿Te gustó? Me encantó, sí. Y halagó, ¿te gustó? Sí, era la primera vez también que el otro día que me cruzaba, que lo conocía Marcelo. Y me había sacado una foto un día. El otro día casi le pedí un autógrafo. No, no me lo meto. Y nada, estuvo muy bueno. La pasé muy linda. Aparte estaba con mis hijas, que mucho de eso no se ve, de tener las dos juntas conmigo. Tenía a mi mamá también que me acompañó. Estaban ahí, sí, sí, sí. Mis hermanos, que bueno, que solo somos con toda mi alma. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos. Tengo mi hermanita Rocío, que es la más chica. Bueno, hermanito, ya tiene 20 años. Y mi hermanito Johnny. Y nada, estuvo muy bueno. La verdad que fue muy lindo. ¿Quieres verte bailando? Bueno, no me gusta verme, pero... Nadie quiere verte. ¿A vos te gusta verte, Charlotte? No, no. Tampoco, tampoco. A ver, tenemos el baile. Adelante, del polaco. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Muy bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gusta bailar. No sabía que me gustaba bailar. Así que nada. ¿Tú yo no bailás? No, siempre canto ahí tranquilo, adelante. Con el micrófono. Pero nada, me gusta. Está bueno. Aparte es algo nuevo. ¿Tienes sentido el ritmo, que es lo más importante? Yo soy músico en realidad. Pero bueno, no tiene que ver una cosa con la otra. Es como que te hacen estirar los manitos. Igual ahora con toda esta exposición, seguro la gente va a querer también verte bailar en el show. Así que podés incorporar un cuadro musical. Sí, sí, sí. Me gusta. Me divierte. Está bueno. Y aparte es un desafío nuevo. Lo que tengo anotado tuyo, el polaco. Fue padre por primera vez a los 19 años. Fue chiquillo. Asegura que no tuvo mucho amor de chico, que no sabe cómo es el amor de chico, vivió momentos de soledad y que mueve etapas. Por eso se esfuerza para ser mejor padre día a día. Asegura que cuando está con sus hijas es él de verdad. Milita Bora dijo, me gusta ese chico rubio de ojos celestes. Asegura que está muerta de amor por él. Solamente la saludamos en la foto del bailando. Es re macaluda, así que nada. Le mando un saludo también grande. Un saludo para la vida de su abuelita. ¿Cuántos chicos tiene usted, Margarita? Yo tengo 12 hijos en total. Tres hijos del corazón y nueve hijos biológicos. ¿Cuántos suyos biológicos? Nueve. Nueve. Sí. ¿Y del corazón? Tres. Tres, ajá. ¿Y con ustedes están? ¿Quiénes están? Muy pocos ya, porque son grandes los chicos. Claro, los otros grandes, los diez trabajan. Ya son grandes, son mujeres, hombres ya. El más chiquito vendría a ser Luquita, que tiene 21 años, y que también trabaja, que es policía especial de Egeo. Y después las nenas chiquititas, que son Dayana y Micaela, de 12 y 13 añitos. Y aquella chiquita que me preguntó, Mirta, ¿cuántos años tenés? Ah, Evelyn. La pregunta que no hay que hacer jamás a la legrande. Evelyn, ya es grande. Es grande, porque eso pasó. ¿Cuántos años de eso pasó? Y bueno, ha sido en el 99, se fue. En el 99, sí. Ay, pero yo no olvido, nunca, nunca lo olvidaré. Nunca. Esa visita. Sí, yo creo que así de lo más emocionante. Y un amigo mío, ¿se acuerda que le donó el... Sillón odontológico. Sillón odontológico. El palacio que le mandó un beso a un amigo mío. Rico y generoso. Pásale, para contarle un poco a la gente, por ahí Mirta, la gente, el público que te sigue, te ven inalcanzable, como esa figura que nunca van a poder llegar. Y Mirta es lo más accesible, porque viene a vernos a todos, a los teatros. A mí me encanta el apoyo al artista, el apoyo a gente como Margarita, que da su... Por los chicos, por los jubilados, por los ancianos, por todo. Entonces, ese acercarse a la gente es tan lindo. Vos no sabés lo que genera en nosotros. Es algo muy fuerte. Son momentos muy, muy fuertes que quedan grabados en nosotros. Así que gracias por ser así. Muchísimas gracias. Tengo... Podemos ver algo del almuerzo en los piletones. Ahora salgo una jovencita, jovencita. Adelante, señor director. Quiero decirles que estoy profundamente emocionada. Hola, soy comodilla. Estamos en la villa... Gracias, querida. En los piletones. Estamos en la casa de la mujer del año. Al aire libre, aquí en un patio agradabilísimo. La vamos a recibir con un aplauso. A Margarita Barrientos. Adelante, Margarita. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Séntate, Margarita. Estoy muy contenta de haber venido a tu casa, Margarita. Muchas gracias por recibirnos aquí esta noche. El público, la gente que está acá, nos han recibido con mucho afecto, con mucho cariño. Y tuvieron una idea excelente en hacerlo aquí al aire libre. Es la primera vez que hacemos este programa al aire libre. ¿Quién sabe que yo tengo muchos chicos acá que muy a menudo me dicen que quieren ser mis hijos? ¿Y qué te dicen? ¿Que quieren ser tus hijos? No, que quieren que yo sea la madre. La mamá. Sí, sí. Qué notable, es increíble esto. Pero bueno, sucede. Hay tanta bondad en tus ojos y en tu acción y en tu accionar. Y sos una mujer excepcional, Margarita. ¿Vos te das cuenta del trabajo que haces? ¿Y los ricos te ayudan o no? La gente con dinero. No, desgraciadamente no. Son las que me ayudan, son gente humilde. Pero a lo mejor no te ayudan porque no saben. Después de este programa te van a ayudar. Sí, seguro que sí. Como usted dice, este programa trae el ser. Pusemos los deditos para que todo el mundo te ayude, que lleguen hasta acá como llegamos nosotros. Yo quiero que el público sepa, y ustedes a lo mejor no sé si lo advertirán por mis palabras, que hay en todos una profunda emoción. Que estamos muy conmovidos todos. Y muy contentos y muy felices. Y la verdad que nos felicitamos por la idea de haber venido acá. Margarita, gracias por habernos recibido, querida. Muchísimas gracias. Nunca te vamos a olvidar. Siempre te vamos a recordar. Siempre. No te vamos a recordar. No te vamos a recordar. Yo me acuerdo. Ha sido tan inolvidable. 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 La entrada con la gente fue inolvidable. Mirá qué pasa. ¿Del 99 dijo? Sí. ¿Del 99? Claro. ¿Y cuánto? ¿17 años? 17. A vos se te escuchaba muy emocionada. Muy, sí. Yo lloré todo. Pero en el almuerzo, ya era la segunda vez que iba. En el almuerzo que fui por primera vez ahí, estuve muy emocionada. Casi no podía hablar. Y todo mi equipo nos recuerda a todos muy emocionados. Sí. Ha sido inolvidable. Margarita tiene algo que conmueve. Inolvidable. Ha sido... Es una patriota. Además, ese año fue nombrada la Mujer del Año. Sí. Es una patriota. Ojalá hubiera muchas Margaritas. Pero hay muchas. Hay muchas. Y es bueno que la gente sepa que hay mucha gente buena trabajando. También, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Mónica Carranza. Mónica. Mónica Carranza. Pobre. También ayudó muchísimo. No sé si sigue su obra. Sí, sigue la obra de ella. Sí. Sigue la obra. Una mujer admirable también. ¿Se acuerdan? Admirable. Una mujer fuerte, alta, grandota. Sí. Muy joven, pobre. En todos los barrios, por suerte, siempre hay alguien dando una mano. Y es importante porque en la tele, generalmente cuando prendemos la tele, siempre son malas noticias, cosas feas. Y también es importante que la gente sepa que hay Margaritas. Sí, hay Margaritas. Sí, sí. Bueno, les recuerdo, hablando de ayudar, que el próximo miércoles, 8 de junio, comienza la Feria de los Artistas, para recaudar fondos para la Casa del Teatro, que está muy necesitada. Los artistas donan su ropa y la gente puede ir a comprarla. Santa Fe, 1235, Casa del Teatro, a muy bajos precios. Un beso enorme, Linda Pérez, querida. Te mando un beso, Linda, que forma parte de la comisión. Ahí van a encontrar ropas de la chiquile grande. Impecable, por supuesto. Estoy linda y a bajos precios. Yo hace años que mando. Pero no quiero darme importancia diciendo que mando. Simplemente quiero anunciar a la gente para que vaya. Vos decís esto, van figuras, Susana manda, Moria, todas figuras conocidas. Todas mandamos, hacemos nuestro aporte a la Casa del Teatro. Decime, Canilla, ¿cómo te llevas con tus padres? ¿Bien? Muy bien, sí, con mi mamá, es como mi amiga, mi mamá. ¿Esta amiga? Me da un montón de consejos, o sea, bien. Mi papá un poquito menos, ¿no? Porque como es hombre tampoco le voy a contar. Pero mi mamá sí, re bien. ¿Y te retan alguna vez? Dirá, no hagas tal cosa. Sí, mi papá, sí, sí. O sea, están muy como que me protegen mucho también. Me guían mucho también en todo este ambiente. Pero bien, sí. Mi papá es más. ¿Vienen aquí a la Argentina? Sí, vienen. Recién se fueron, hace como esta semana se fueron para España ya. Estuvieron aquí, mirá, no trascendió mucho, ¿eh? No sé si fue mucho. No, él es que es bajo perfil, ¿no? Muy bajo perfil, muy bajo. Sí, mi papá no le gusta, tipo, re bajo perfil. ¿Cómo lo llamaban? ¿El pájaro? El pájaro, el pájaro era. Pues eso no lo agarra, porque vuelve. Desaparece. Sobre todo después de que la hija contó que lavaba dinero. ¿Se acuerdan? No, pero... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No fue el chiste, no fue el chiste. ¿En un bar? No sé, ¿dónde fue eso? No, fue en Gran Hermano. Ah, no. Cuando yo estaba en Gran Hermano. Ah, ahí fue ese. O sea, la prensa agarró ese video y lo cortó, lo editó y sacó eso que parecía, tipo, cualquier cosa que yo decía que mi familia lavaba dinero. Pero, sin embargo, estaba editado, no pasaron la otra parte. Claro. Y todo el mundo me pregunta y yo, no, nada que ver. Pero no lavaban dinero. No. Son chistes peligrosos, querida. Sí. Son delicados. ¿Qué podemos ver? Ah, el debut de Charlotte en el Bailando. Bueno, nos vemos. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Just love, we can dance until we die. You and I, we'll be young forever. You make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me off, I can't sleep. Let's run away and don't ever love my daughter, never love my daughter. Let's get it. You make me feel like I'm living a teenage dream tonight. ¡Gracias! ¡Gracias! Allá adelante, allá. ¿A dónde? Acá. Nada, es mi ropita. Y los zapatos son de Valentino. Un look tranqui, normal. ¿No? ¿Vos te operaste los pechos? Me operé los pechos, Mirta. ¿No lo ves? Sí, lo veo, lo veo. Y el maquillaje y... Te cuento, Kenny Palacios me lo hizo. Ah, Kenny Palacios. No las lolas, el maquillaje. No, el maquillaje y el peinado. ¿Por qué te operas siendo tan joven? Porque ahora, o sea... ¿Pero qué no te gustaba de vos? No es que no me gustaba, si no me gusta, o sea, era algo que yo me quería hacer hace mucho. Sí. Y, o sea, en este país muchas chicas se operan y se hacen cirugías estéticas y creo que... A los 15 años, como regalo de los 15 años, me quiero hacer las lolas. No, en mi caso no fue así, pero... O sea, a mí no me parece mal que alguien se operé. ¿Qué te operaste? ¿Los pechos? ¿Los pechos? ¿La cañita? ¿La boca? Todo, me hice. ¿Y te querés parecer a alguien? No, no, me gusta. O sea, todo el mundo se opera. Yo creo que es algo normal, no lo veo mal. ¿El pelo oscuro a qué vino? Me lo cambié, porque rubio ya... No querías verte ya. No, para cambiar un poco de lucro. Porque cuando saliste alguien dijo, me parece que fue feudal y que dijo, ay, tiene el pelo oscuro. Sí, me lo cambié. Cuando saliste a la pista me lo hicieron, sí. Claro, claro. Me iba a poner, tipo, no, pero dije... Para cambiar, ¿no? Ya hace varios años... Ahora, no te operes, vaya. Rubio, no. Basta, ¿no? ¡Ah, no! ¡No! ¿Cuántos años tenés, Charlotte? Yo tengo 23. Muy bien. ¿Y empezaste a operarte a qué edad? A los 19. ¿Te hiciste la primera operación? Claro, no. O sea, yo a qué edad me lo voy a hacer ahora. O sea, o no. No, cuando son más grandes, tan chicas, no. Pero, no sé, yo creo que la edad es ahora, yo creo. Pero bueno, cada uno, no, me parece. Bueno, aquí tengo mensajes. Fátima Flores, haces también el papel de Cristina Kirchner, que temo que un día de estos el juez Bonadio te llame a declarar. Gabriela, mensaje de Twitter. ¿Qué? Que temo que un día de estos el juez Bonadio te llame a declarar. Y si me llama, ¿qué hago? ¿Presento escrito o hablo? ¡Ah! Tenés que decir, yo soy una impostora. Gerardo Tatoian, ¿qué piensa respecto a la opinión de Monseñor Casaretto en el sentido de que Eve de Bonafini no es la persona más indicada para darle al Papa un panorama de la situación argentina? Federico, mensaje de Twitter. Totalmente. No, bueno, eso fue también ahí generó polémica hablando de lo de Margarita. El Papa dice que ella le pidió verlo, eso es lo que trascendió, y que él en un acto de misericordia y porque está en su rol, aceptar el pedido de perdón, la recibió. Lo que pasa que después ella salió y ahí hizo todo un acto político diciendo que el Papa era kirchnerista, más o menos, y diciendo que Macri era el mismísimo diablo. ¿No te parece que está muy politizado en su santidad? Sí, él siempre estuvo muy politizado. Bueno, pero nunca fue Papa, ser Papa querido, ser representante de Dios en la tierra. Bueno, él el otro día lo dijo, la iglesia se tiene que meter en la política grande. ¿A qué se refiere? Hay toda una corriente en la iglesia que piensa eso desde hace muchos años, y él, de hecho, cuando estaba acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina denunciaba el ingreso del Paco en las villas y los barrios, lo denunció él, la pobreza, la trata de personas. Él sabe todo lo que pasa en la Argentina, ¿no? Sabe todo, sabe todo. Él lo denunciaba. ¿Cómo se llama el de la Alameda? Gustavo Vera. Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, que es muy amigo de él, que es el que venía denunciando los problemas de trata de personas y de Paco. ¿Fue el que organizó todo esto de los jueces? Él organizó la movida de los jueces. Cada uno, aparentemente, cada uno se pagó su pasaje. ¿Canicova fue? No, Canicova no fue. Fue Servini que cubría. Ah, Servini fue también. Fue Ariel Lijo de las idros federales, de los polémicos. Sí, sí. Ahora, no quiere decir que porque los recibe el Papa son buenos esos jueces. De ninguna manera. Por eso digo, en el caso de lo de Ebe Bonafini, él se ocupó de aclarar que fue un acto de misericordia. Ebe Bonafini... Ebe Bonafini... Ebe Bonafini dijo, la palabra misericordia la empleó, sí. Ella había dicho cosas horribles de Orgolio. Horrible. Y había hecho, querido, en la catedral. No nos olvidemos. Tremendo. Bueno, él sabe eso. Y él no se olvida de eso. Él no se olvida. Y él no se olvida de eso. Pero bueno, es un hombre que juega políticamente y él... No se puede perdonar también, ¿no? Por supuesto que sí. A mí me parece que es lo que está intentando es recordarle al gobierno de Macri, recordarle a Macri, o estar presente para que el gobierno de Macri no se olvide de los pobres. Esa es su... Él tiene miedo de que Macri sea como Menem. ¿Sí? Un gobierno de centro-derecha que se olvidó de los pobres. Y él tiene ese prejuicio con Macri. Bueno, será cuestión de que Macri lo convenza... ¿Te parece que Macri gobierna para los grupos? No, yo creo que no. No. Pero es el prejuicio que hay alrededor de él. Sí, sí, sí. Y bueno, Macri tendría que mostrarle que no es Menem. Yo creo que no es Menem, pero bueno, el Papa tiene sus dudas. Decime, ¿Máximo Kirchner vendió una de sus empresas? Máximo Kirchner no tiene nada. No, está vendiendo... Según su declaración jurada, ya no tiene más. Exactamente. Lo que pasa es que las declaraciones juradas están todas dibujadas. ¿No tenía negocios inmobiliarios, eh? Sí, tiene... La empresa Austral Construcciones, él era directivo de ella, y después tenía una inmobiliaria que supuestamente la vendió... Exactamente, al socio que era de él. Ah, sí. En realidad se desprendió de las acciones, de Felice. De Felice. Claro, se desprendió de las acciones. Pero son todos dibujos que les hacen los contadores para intentar despegarse de las causas judiciales. Máximo Kirchner en la declaración jurada dice que tiene 40 millones de pesos, que es algo así como 2 millones y medio de dólares. Mentira, tiene muchísimo más que eso. Cristina Kirchner declaró 70 millones de pesos. Tiene 10 veces más que eso. Incluso Macri declaró 110 millones de pesos, que son 7 millones de dólares. Se hubiera una cuenta en Bahamas. Una cuenta de 18 millones de pesos en las Bahamas. Que no va a traer ese dinero acá. Las declaraciones juradas están todas dibujadas, lamentablemente. Se hacen con valuaciones fiscales, ocultan bienes. Los dirigentes suelen engañarnos con eso. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Yo mi plata la hice porque soy una abogada exitosa como todo el mundo sabe. No voy a mostrar el título porque no quiero. ¡No quiero! ¡Se me antoja! Ahora, según Poliarquía, el gobierno tiene un alto nivel de apoyo. Es curioso, porque la gente está muy quejosa. Sí, pero tiene esperanza. La gente sabe que tienen que haber cambios y está sufriendo mucho el ajuste, pero todavía le confían en que es el camino y que las correcciones van a servir. Pero ¿sabés qué nivel de aprobación tiene? 60%. El gobierno 60%. A él un poco menos. Él tiene una imagen positiva del 50%, 45% que igual para lo que es el ajuste. Es una imagen muy alta. Y María Eugenia Vidal más todavía. Sí, sí, sí. Mucho más. Y Lilita Carrió también está teniendo una imagen muy alta en la provincia. No, están pasando un momento mejor. La doctora Carrió está con todo. No se calla nada. Con las medidas. Sí, brava. Sí, sí. Bueno, se peleó también con Gabriela Michetti. Sí. Esta semana. Pero el 90% sí se peleó. El 90% de las cosas que ha dicho han sido realidades, han sido verdades, ¿no? Es muy valiente además. Sí. Dice cosas muy, muy fuertes. Sí. Pero posteriormente se comprueban que son verdades. Sí, las denuncias por corrupción generalmente se comprueban. El problema es cuando empieza a pelearse con figuras como Gabriela Michetti, que es una mujer querida y... Me estás mirando todo el tiempo para que yo hable. No, no, no. La verdad que me hace como la co, 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 co. Como la segunda para que yo le haga el personaje. Y bueno, vende, vende que Fátima, digamos, haga personajes. Y bueno, en este caso que haga abrir a Michetti, que bueno, muchos no me dan para hacer en el gobierno. Estoy medio dibujadita. Pero bueno, la verdad que está bueno venir un poco acá a la mesa. Es difícil de hacer, ¿eh? Es muy difícil. 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 La estudié mucho, mucho, mucho. ¿Cómo la estudiaste? Al principio decía, ¿por dónde será? ¿Cómo la estudiaste, Fátima? Y la verdad que me meto de lleno en todos mis personajes. Les dedico mucho tiempo y a veces me pone muy nerviosa. Y mi marido dice, bueno, pero calmate, ya te va a salir. Y yo le digo, ay, ¿te parece? Me va a salir. Y me pongo ahí como una nena, viste, caprichosa. Y bueno, y le pongo onda. Y le pongo mucho empeño. Pero ella dijo que era imanejable. Tampoco es tan malo decir que es imanejable. A mí no me parece que sea crítico. Nosotros en el hablar cotidiano podemos decir, ay, fulano, ese es imanejable. Pero no, no, no es despectivo. No, para nada. No es un agravio, a eso me refiero. Para nada. Se lo tomó mal. Sí, lo tomó mal, sí. Pero por ahí no lo escuchó. Viste que muchas veces nos peleamos por cortocircuitos insólitos. Por cosas que no... Cierto, sí, sí. Por malentendidos. Tal vez fue un malentendido, pero se lo tomó mal. Margarita, ¿y lo de la cámpora el otro día con el camión o los camiones? No, un camión. Un camión era, ¿no? De los piletones, sí. ¿Estaba su marido ahí? No, estaba mi yerno y están los chicos que trabajan con nosotros en el comedor. ¿En Plaza de Mayo fue? ¿En Plaza de Mayo? Sí, frente al Cabildo. Sí, sí, ahí frente al Cabildo. Incluso mal porque los chicos estaban recibiendo mercadería, ropa, que muchas veces la gente lo pide. Ahí estamos viendo. Sí, sí. Ahí está, ahí está. ¡Está, gallardos! ¡Vamos a pagar los de la cabina puta! ¡Está, gallardos! ¡Esta, gallardos! ¡Ay, qué horrible! ¡Qué feo! ¡Golira! 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 No, sáquelo, 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 sáquelo. Sáquelo. Muy feo, muy feo. ¿Qué lo hubo? Muy feo. Ahí está la grieta, ¿ve? Eso es lo que nos dejaron, ¿no? La verdad, una falta de respeto, unas divisiones terribles. Irrespetuosos el día que hagan la labor que usted realiza. La verdad que tendrían que conocer un poco lo que nosotros hacemos y con el sacrificio que lo hacemos. Seguro. Jesús me decía, mi yerno me decía, sacaban los arroes a la gente, los fideos, los rompían, tiraban contra el camión. ¿Y la policía? ¿No había policía cerca? Sí, sí, estaba. ¿A toda la policía? Sí, sí, había un muchacho de la federal que se ha portado muy bien, que lo protegieron al camión de la metropolitana. La verdad, maravilla, protegieron al camión, que no lo rompieron, porque es el único vehículo que nosotros tenemos, ¿no? Ah, es el único. Sí, sí, para retirar donaciones. ¿Pero lo deterioraron o...? No, no, lo que tiraban en contra del camión era la mercadería que la gente traía. Qué desagradable, sí, los insultos, además, respetuosos, falta de respeto. ¿Era la cámpora ustedes? Sí, sí, por ahí era, porque estaban acampando ahí y que... Bueno, la verdad que es triste, ¿no? Es muy triste, muy triste. Es horrible, sobre todo para la labor que desarrolla Margarita. Merece todo el respeto, el cariño, el amor, la devoción, porque realmente es una mujer única. Muy feo, no lo había visto yo. Polaco, ¿a quién vas a convocar para la salsa de atresa? Yanina Maradona, preguntarán aquí, Morena, mensaje de Twitter. ¿Vos saliste con Yanina? ¿Eh? ¿Ya saliste? Somos amigos, somos siempre amigos. Salíamos a bailar, la pasábamos bien, nos divertíamos. De hecho, seguimos hablando. Las Maradona no quieren venir a este programa y no sé por qué. Yo he sido muy cariñosas y muy amables con ellos siempre. Bueno, yo a Darma no la conozco, pero Yanina es una persona espectacular. Es una persona humilde. Pero no saliste con ella nunca. No, 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 a mí. No, no, a mí. Sí, a mí. Doctor Cornillot, es difícil en la Argentina hablar sobre buena alimentación cuando el 30% de los argentinos son pobres, dice Mauro, mensaje de Twitter. Y lo comentamos esto. Sí, es difícil, pero en realidad yo tengo que hablar de la buena alimentación, de los que tienen acceso a la alimentación y tengo que abogar para que tengan una mejor alimentación a aquellos que no tienen acceso. Así que esa es la función mía, procurar que realmente este país que tiene comida para todos pueda alimentarse mejor. Yo no lo creo difícil, depende del apoyo que tenga. Uno de los apoyos importantes que necesitas, el apoyo que necesito, me refiero a mi sector, es el apoyo de los medios de comunicación. De la misma forma que los medios de comunicación instalaron el tema de ambiente libre de humo y la gente se sumó. Si una persona hoy saca un cigarrillo de un restaurante, viene la gente y le dice. Se instaló, por ejemplo, bajar la sal también se instaló. El asunto de cuidemos al ambiente también se instaló, porque le enseñaron a los chicos en el colegio el asunto del reciclado, el asunto de la basura. Y los medios se asustaron mucho en eso. Así que yo confío que los medios ayuden. Por ejemplo, si uno quiere cambiar la comida en los comedores escolares, es necesario que los padres vigilen qué es lo que entra en los comedores escolares. O sea, que la comunidad esté atenta. Y la comunidad va a estar atenta si los medios acompañan con el mensaje. Esta guía tiene mensajes que son todos basados en... Está muy bien hecha la edición. Está muy bien hecha. Pero ahora lo que estamos haciendo, esta es muy grande porque tiene toda la metodología. ¿Marcó algo usted ahí, no? ¿A mostrar? ¿Marcó algo usted? Sí, lo que marqué era, pero después vi que estaba en dos páginas, es la redondinese que yo le traje a usted para que viera. Es la tapa en realidad. Ya me lo sacaron también. Para que la gente recuerde. Y ahí son diez mensajes con treinta y siete submensajes donde explica lo que hay que hacer. Y bueno, cada uno deberá hacer lo mejor que pueda. O sea, el tema es que hay que instalarlo en la comunidad. A esto le vamos a hacer un resumen para que le llegue a los profesionales. Ya están trabajando las chicas del equipo que trabajan muy, muy bien. Para que le llegue a la comunidad, después vamos a hacer uno más chiquito para que le llegue a... El más chico es para los profesionales. Y después uno más chico para la comunidad. Y vamos a hacer también dos guías. Una, cómo preparar viandas para llevar al colegio. Eso es bueno. O sea, qué es lo que puede preparar una madre en la heladerita para llevar al colegio. Y una guía, cómo hacer con lo que tenés. O sea, cómo hacer con la comida a la que podés acceder para alimentarte mejor. Y con la comida chatarra, ¿cómo van a hacer? Con la comida chatarra, la idea es sentarse con las empresas. Chile ha avanzado mucho en eso. Por ejemplo, Chile, los huevitos kinder los sacó. Ah, sí, los sacó. Están trabajando sobre la cajita feliz. Y yo lo que pienso es sentarme con las empresas. Y decirle, bueno, mire, ayúdenme. Porque si no me resultan alguien... Y para eso los medios, la televisión sobre todo. Alguien va a regular. Yo no puedo regular, pero las leyes van a regular. Porque en todos los países, Mierda, se está regulando. Regulando el marketing destinado a los chicos. Se está regulando los precios de las bebidas con azúcar. Se está regulando los kioscos. O sea, hay una ley de kioscos que no se cumple. En fin. Todo el mundo avanza. Pero no se pregunta la venta de alcohol a los adolescentes, ¿no? Es muy difícil. El alcohol, por ejemplo. Hay 2.500 millones de personas en el mundo que tienen sobrepeso y obesidad. Y 800 millones que pasan hambre. O sea, uno no puede decir qué es lo más importante, porque son 800 millones y son 2.500 millones. Y después del cigarrillo, la segunda causa de muerte, en la mayor parte del mundo occidental, la obesidad. Así que, si uno no tiene el apoyo... ¿Qué es la obesidad mórbida? La obesidad mórbida es cuando pesan más de 40 o 50 kilos de exceso de peso. Y eso se le puso... ¿Eso es obesidad ya? Claro. ¿Una cosa es la gordura y otra cosa es la obesidad? En realidad son grados. Gordura es todo. Pero uno dice que hay sobrepeso cuando tiene hasta 5 o 15 kilos de más, para hacerlo en una cuenta fácil. Después de los 15 kilos de más, 15 o 20 kilos, ya se llama obesidad. Y después de los 40 o 50 kilos se llama obesidad mórbida, que es como una especie de diabetes mórbida. Es un mal, es un pésimo nombre. Pero bueno, es la obesidad que puede entrar dentro de los programas de cirugía. ¿Cuál ha sido el paciente con mayor cantidad, más obeso? Tuvimos 300 kilos, Virta, y el otro día... Sí, 300 kilos. El otro día internamos en la cirugía. No, un hombre. Un hombre. Un hombre, sí. Antonio Aranda, de Tucumán. Antonio Aranda. Antaño. Pero vive, ¿no? Sí, vive de 200. Le habló por teléfono para saludarme hace un par de veces. Y bajó 200. Qué barra. Le habíamos ofrecido la cirugía con el doctor Caíña cuando él bajó. 200 kilos. Y después él subió. Subió 20, 30 kilos y tuvo miedo y dijo, quiero operarme. Él cambió de decisión. Y se operó y lo que me dijo que estaban 130, 140 kilos. ¿Lo llamó por teléfono él? Sí, me llama para mi cumpleaños y me llama para fin de año. Le habrá cambiado la vida. Le cambió la vida y en algún momento estuvo pasando por ALCO, que dicho sea de paso, en ALCO, que es la asociación de autodudas en la que nos doy, estamos haciendo un acuerdo con el Club de Leones para fortalecer el tratamiento de los chicos, para hacer grupos en los grupos ALCO, que tienen al mismo tiempo el grupo de padres y el grupo de niños. ¿Qué significa ALCO? La sigla es ALCO, ¿asociación? Primero era Anónimos Luchadores contra la Obesidad. Ahora preferimos Asociación de Lucha contra la Obesidad. Sí, Asociación de Lucha contra la Obesidad. Son 400 grupos en todo el país y el Club de Leones nos va a facilitar voluntarios, que nos vamos a capacitar para el tratamiento de los niños obesos, que el principal problema es como la obesidad está atacando a los chicos, Mirta. Chicos con hipertensión, con colesterol, con hígado graso. Es terrible, sí. Chicos con diabetes tipo 2, que era la diabetes que antes tenía el adulto, más la cargada que es fatal. Pero también están las adolescentes que quieren adelgazar, ¿no? Y entran en la bulimia o caen en la anorexia, ¿no? En esta ley todavía no está reglamentada. Eso es muy grave, doctor. Pero está la bulimia y la anorexia contemplada. ¿Está contemplada? Está contemplada. Solamente se reglamentó en el Ministerio de Salud el tratamiento de la obesidad. La bulimia y la anorexia están de alguna manera, pero bueno, vamos a avanzar también en la bulimia y la anorexia, que en realidad cada una tiene el 1 o 2% de la población. Son graves, realmente son muy graves, especialmente la anorexia, pero comparativamente con la obesidad son mucho menores. Pero es una cosa que tenemos... Hay padres que no se dan cuenta, ¿eh? Los padres no se dan cuenta porque... Es difícil de detectar. No para el entorno. Si uno empieza a ver a un chico que corta chiquito, que se para la comida, que termina de comer y se va al baño, que empieza a usar ropa más abultada, y que por ahí viene alguien y dice, che, mira, tu hija está muy flaca, o eventualmente tu hijo, que es uno cada 10. Y la persona es como que lo niega. ¿Se da más en las mujeres que en los hombres? Nueve cada... Nueve, más o menos. Nueve mujeres y un hombre. Y un hombre. Sí. Y es prevalente en el mundo... Más en el mundo occidental o en el mundo occidentalizado, ¿no? En otras culturas se da mucho menos. Así que tiene mucho que ver el estilo de vida y los mensajes. Por eso una de las cosas... ¿Se acuerdan dos hermanas que había? No me acuerdo. La nacionalidad, que las dos habían adelgazado. Murieron las doce. Bueno, últimamente aparecieron dos también, que hicieron una competencia. Se aparecieron dos, sí, sí. Que hicieron una competencia, una de 39 kilos. Que competían a ver quién adelgazaba más. Competían a ver quién estaba más flaco. Bueno, dentro de la ley, dentro de la prevención está... ¿Eso es cerebral todo, doctor? Es una enfermedad psíquica. Es cerebral, ¿no? Exactamente. Pero es de las enfermedades que tienen mucho que ver con la cultura. Sí. Hay enfermedades que se dan en el Pacífico, enfermedades que se dan en Centroamérica, enfermedades que están relacionadas con la cultura. Esta está relacionada especialmente con la cultura. Y dentro de la ley, Mirta, una de las cosas que se va a ver cómo se regula, porque España lo reguló, ¿cuáles son los mensajes que se le dan a la población con respecto al cuerpo? Usted vio la propaganda de esos cosmetes, esa propaganda de jabones, y que es una firma de cosméticos que salió con cuerpos de mujeres reales. Sí, sí. Ellos rompieron con un molde de publicidad. Y hay mucha otra gente... Sí, pero los grandes modistas no, no, no. ¿Te aceptan una modelo entrada en carnes, digamos, gordita? Bueno, algunos sí, que hasta han hecho... Sí, algunos sí, sí. Muy pocos, muy pocos. Pero bueno, el asunto es que hay que favorecer que eso... Las adolescentes, sobre todo. Muy peligroso eso. ¿Nunca tuvo problemas con sus chicas? No, no. No, gracias a Dios. ¿Vos tenés tendencia a engordar, Charlotte? Y dicen que estoy más gorda. Yo qué sé. Vos tenés que decir, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Quería agregarle una cosita. Yo no lo conozco, no sé. Una cosita que quería agregarle. Yo creo que... Yo hago esto para romper un poquito aquí. Los hijos de los que manejan las empresas y de los que manejan todo esto, esas personas tienen hijos que están padeciendo los mismos problemas. Así que yo lo que confío es que el mensaje de que la gente pueda gober un poco más sanamente... ¿Qué me dicen los que manejan empresas? Que tienen hijos que qué, me decía usted. Todos los que manejan empresas, los que manejan todo esto que estoy mencionando, tienen hijos que pueden padecer estos problemas. Y entonces yo digo que piensen en ellos, porque ellos también son chicos que pueden estar engordando o que pueden estar bebiendo mucho alcohol o que pueden estar comiendo excesivamente azúcar o sodio o grasa. Pero eso es educación, es información también. Es importante la información. Bueno, uno de los ejes es la información. Otro de los ejes es el tema de cómo se preparan los alimentos. Y el otro, el etiquetado, que hoy la gente no entiende lo que dice la etiqueta, porque es una cosa muy chiquitita. Y nosotros vamos a impulsar un etiquetado donde la gente sepa más claramente el etiquetado frontal, que la gente entienda qué es lo que está consumiendo. Yo hace años invitaba a la doctora Blanco, me parece que era de apellido, que hablaba sobre anorexia, bulimia y anorexia. Y un día un personaje famoso, un arquero famoso, nos llamó para decirnos que su hija sufría de eso y nunca se habían dado cuenta. Nunca habían advertido que un programa de televisión le sirvió para abrirle los ojos y decir esto es lo que tiene nuestra hija. Pero como no se den cuenta cuando los padres y los chicos empiezan a engordar. Los padres tampoco a veces se dan cuenta cuando los chicos empiezan a engordar y se ponen 4 kilos, 5 kilos, y 6 kilos, y 7 kilos. Y como se va engordando de a poco, uno se va como la mancha de humedad en la pared, Mirta, que va creciendo, va creciendo. ¿Hay razas que son todas flacas? ¿Cómo? ¿Hay razas flacas? Hay razas flacas porque no entró todavía la televisión y los medios de comunicación y la industria de la habitación y la bebida. Pero la latina tiende a ser más caderona y las europeas más estilizadas. Es la forma del cuerpo, pero con respecto al sobrepeso, toda la humanidad está aumentando de peso. Nuestro país aumenta a 400.000 personas, el 1% por año. Yo a la gente más gorda, más gorda la he visto. En la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, y en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Bueno, ellos tienen el 75% más o menos, y nosotros el 60%. ¿Cuánto? Estados Unidos. El 70 y pico. México, Estados Unidos, tiene el 70 y pico. Nosotros estamos en el 60%. Pero hay muchas cosas que son de falta de información. Por ejemplo, yo lo escuchaba el otro día a Cormi, que tiene 200 millones de trabajos, y él decía, la gaseosa común tiene un montón de azúcar, la gaseosa light no tiene nada de gaseosa. Claro. Y para la empresa, para la industria, sería lo mismo. Nada de azúcar. Nada de azúcar. A lo que apunta la guía es a que consuma más agua. Pero hoy en día, uno tiene que apuntar a lo que se puede hacer. Y las bebidas endulzadas, pero sin azúcar, son la opción a la que uno debe apuntar. Y algunas empresas de gaseosas están apuntando a eso, porque saben qué es lo que se viene. Y ojalá que todas las empresas lo hagan de buena gana. Las bebidas light. ¿Son light de verdad? Sí, sí, sí. Las primeras marcas. No, las otras también. Sí, las bebidas light son light de verdad. Mismo yo pienso que en los bares ya tendrían que eliminar lo que son los sobrecitos de azúcar y tanta edulcorante que bueno, ya sabemos que puede traer problemas y empezar a incorporar miel y stevia. Lo que pasa es que no se difunde eso. No, no hay ninguna evidencia que los sobrecitos de azúcar pueden traer problemas. Eso hay que decirlo. Si Estados Unidos lo permite, no hay país en el mundo que analice más azúcar. Pero en grandes cantidades, sí. En cantidades que no se puede llegar a consumir un humano. O sea, si vamos a la información científica, la información científica dice claramente hoy que no hay una contraindicación en el consumo de... No hay ninguna publicación científica que lo avale ni la Organización Mundial de la Salud lo dice tampoco. Aquí voy a mostrar tu libro nuevamente. Un dato que se vendió. Bestseller, ¿no? Sí, por suerte. Código Stilzo. Con ayuda de Mirta. La SID es la política desde las cloacas y la muerte de Nisman. No se habla más del caso Nisman. No, viste que yo te dije... No. ¿No? No, no. Pero yo me di que Estados Unidos se pidió de intervención. Ofrecieron colaborar, pero lo que ya nos hizo hasta ahora no se va a poder hacer. Ahí no hay muchas opciones. O si lo mataron... Lo voy a mostrar al libro, vos seguí hablando. Fue un asesino o un killer que no dejó ningún rastro. O si había algún rastro lo borraron. Léanlo. Y si no fue un suicidio, no hay muchas más opciones y es muy improbable que aparezca información nueva en la causa. Ni siquiera tiene juez la causa. ¿Vos pensás en un suicidio? ¿Y cuál es tu versión? Yo creo que si fue un asesinato estuvo demasiado bien hecho. No hay evidencia de que haya habido otra persona en el lugar. No la hay. Por ahí se borraron las pruebas. Es factible. Porque la investigación criminal en la Argentina es pésima. Se hace muy mal. Pésima que no se investigue más a fondo, más detalladamente. Y que no se hable más. No se habla más del caso Nisman. Es que ni siquiera hay juez ahora. Porque la causa la tenía ¿se acuerdan la fiscal Fein? Fein, sí, sí. Después la querella, la familia de él, de Nisman, pidió que pase al fuero federal. Ahora está en revisiones o en la Cámara de Casación. Con lo cual tal vez vuelve al fuero penal ordinario. Yo confiaba en esto de los americanos que podían venir a investigar. No, los americanos siempre ofrecen que ellos tienen tecnología como las de las películas. Pero después, o no llegan o llegan tarde. El edificio donde murió Nisman ya lo tiene el dueño, capaz que lo vendió, vive otra gente. Es muy difícil investigar ahora. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Vos qué pensás? ¿Que fueron sicarios? Yo insisto. O fueron sicarios. Yo soy más, tiendo más a creer que fue un suicidio empujado por una situación por una situación muy dramática. Hay algunas personas de las que van a declarar. Alberto Fernández. No, Alberto no. Aníbal debió haber ido a declarar. No, hay espías. A ver, hubo ese fin de semana... Escuchame, te digo. Claro, exacto. Él anuncia que va a ser la... Él hace la denuncia contra Cristina Kirchner. Berni, Berni. Y el fin de semana ese, donde se encierra en su departamento a trabajar para la presentación que va a ser el lunes en el Congreso, hay muchas conversaciones telefónicas entre Milani, Fernando Pozino que era un alto jefe de la SIDE, Alberto Massino que era otro alto jefe de la SIDE, Jaime Stius. Hay un montón de movimientos de espías alrededor de él. Claro, pasa que ya estaba hecha la denuncia, con lo cual ellos van a ir y van a declarar no, estábamos hablando intercambiando chismes. ¿Iraníes o argentinos? Ah, si fueron sicarios, fueron sicarios iraníes. Iraníes. Porque los argentinos hubieran dejado la huella. Y la mujer esta que apareció, quemada, que nunca se supo... Y eso aparentemente... ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Aparentemente sí, aparentemente era una mujer de una villa ahí cercana a la de Papa Francisco. Sí, sí, sí. No, nunca se supo. Nunca se ha salido. La identidad tampoco, era imposible. No, todavía no. Se sabía que el sexo y nada más, que era mujer. Exactamente. Mujer de veintipico de años, no se logró identificar, pero no estaba tan cerca del departamento. Ah, no estaba tan cerca. No, no. Es una pena. Yo creo que lamentablemente no vamos a saber mucho más. ¿Vos crees que pudo haberse suicidado? Sí. ¿Instigado? Empujado por la situación. Estaba bajo mucha presión hace mucho tiempo, Nisman. Bajo mucha presión. Desde todos lados. Desde los que amenazaban con sacarle el puesto. Pero iba a declarar al día siguiente. Al día siguiente iba a ir a... Y bueno, eso aumentaba la presión. Sí. Estaba muy presionado por Jaime Estiuso, con el que trabajaba él. Por los enemigos de Jaime Estiuso, pongámosle pocino en el año. Pero Estiuso apareció. Estiuso sí. No, Estiuso sobrevivió a todos. Entonces lo tocó más, ¿no? Y Estiuso, no, había algunas causas en contra de él que están paralizadas. La SIDE actual, yo sé que no tiene ninguna ganas de meterse con el pasado, con lo cual no le van a andar reprochando nada. ¿Y este Pérez Gadín, que no es del caso Nisman, pero que está en Paraguay? Está en Paraguay. Con una identificación de un muerto. Sí, según la policía paraguaya. También hay que tomarlo con un poco de pinzas eso. Y que paga fortunas a la policía paraguaya. Bueno, pero eso sí. Algunos policías, no vamos a involucrar a todos. Claro, esa es información que se conoció en estos días. La relación del gobierno argentino con el paraguayo es muy buena. Así que si esto es así, podrían ayudar en Paraguay a dar con este hombre que es importante para aclarecer el caso ese del triple crimen. ¿Qué país? Las cosas que han ocurrido. Hemos descendido... El triple crimen que nunca hemos sabido. Y bueno, porque descendimos a los sordidos. Los sordidos es el mundo donde no hay códigos morales. Y cuando estás ahí, pasan estas cosas. Por eso hay que salir de ahí. Hay que transparentar. La droga, la corrupción. Y a mí me da gracia... Dicen, puede ser que Casanero haya cobrado plata, pero todos los jueces federales pueden haber cobrado plata porque está todo muy podrido. Entonces hay que empezar a limpiar todo eso. Se hablaba de mucho dinero mensualmente. Doctor Alberto Cormillón, no pretendo poner a los argentinos a dieta, dijo usted. Anticipó. Mencionó que los kioscos escolares que antes los mencionamos no pueden seguir como están. Los comedores deben cambiar y la composición de los productos que llegan al mercado también. Esto es del diario Clarín, del 2 de junio. Bajamos la grasa, la sal y los azúcares y las harinas. Y lo mejor es que logramos que en una suma de pequeños ahorros mejoremos la alimentación. Eso es lo que buscamos. Sin grandes cambios en el gusto. Cuenta Clarín Cormillón sobre el menú Casa Saludable. Sí, eso fuimos, estuvimos con Ezequiel que es uno de los chefs de ahí. Y le dije, bueno, mostrame lo que están haciendo. Y le dije, bueno, ¿qué le podríamos bajar? Entonces, por ejemplo, había 30 gramos de grasa, de crema en un plato. Le decía, bueno, aquí lo dice. Él, como estaba con culpa, dice, le bajo a 15. Entonces, decía, no, bajáselo a 25. Entonces, le hice una negociación muy fácil. Con lo cual, él empezó a negociar porque era fácil negociar conmigo porque estaba mucho más dispuesto a que ni se notara en la receta. Y condimenta. Por ejemplo, a platos que tenían crema de leche, le pusimos crema de leche en la hay, en un 70%. Lo mismo hicimos con la mayonesa en la hay. ¿Y helados? ¿Los helados se engordan en el helado? El helado sí, engorda, pero uno puede comer a la vez helado de crema. Todo el día. Pero helado de agua tomo. Sí, helado de agua mucho menos. La mitad de caloría, 280 contra 100 y pico. Helado de melón de agua, se los recomiendo riquísimo. No se encuentran todos lados. Muy pocas calorías. La receta no es instantánea. Ningún país pudo revertir la epidemia de obesidad al que intentaremos en una meta de 5 años estabilizar su incidencia y que no crezca el 1% por año como ocurre en la actualidad. Lo que yo cuando dije meta de 5 años... ¿La obesidad aumenta un 1% por año? 1% por año. 400.000 personas por año, Mirta, entre sobrepeso y obesidad. Muchísimo. Si uno sigue los... ¿Cómo se controla eso? ¿Usted cómo sabe que una gordita está en el barrio de Villa Chenabucía? ¿Cómo sé? Bueno, yo sé todo porque tengo todas las personas... ¿Cómo lo detectan? Eso me refiero. ¿Cómo detectan a una persona? No, lo que nosotros vamos a hacer es procurar instalar el mensaje y instalar en la cabeza de la gente... ¿Le hacen bullying a los gordos? Le hacen bullying. Le hacen bullying, ¿no? Que no tiene que hacer grandes cambios... Se rechazan, ¿eh? Usted era gordita. Yo la conocí muy gordita. Sí, yo era bien gordita. ¿Cómo se estilizó usted? Era gordita cuando yo la conocí. Sí, en serio. Yo siempre digo me comí varios chicos del comedor. No, que no hagan grandes cambios en la dieta porque después no se puede... A los argentinos le gusta comer. Hay muchas modas. Sí, sí, sí. Le gusta comer el asado de los domingos, la pizza, los ñoques. Lo que voy a proponer, por ejemplo, yo comí y yo dejé uno de estos ravioles. No le voy a decir no coma. Coma, bueno, no eran ravioles, eran... ¿Qué son? Sorrentino. Sorrentino. Si iba a comer 8, coma 7. Esa es la propuesta a mi taller. Y en los comedores si te iba a poner tanta azúcar, póngale un poco menos. Ese tipo de cosas. Ir ayudando a que haga pequeños... ¿Estás aburrido, polaco? No, estoy mirándolo acá porque acá tengo que hacer así. Te veía así mirando para los lados. No, porque lo veo por acá por el monitor porque si no estoy girando. Es capo. Es lindo tema. ¿Vos sos de buen comer? ¿Te gusta comer? Sí. ¿Estás en tu peso? Estoy en peso, creo que estoy dos kilos menos. Sí. ¿Dos kilos abajo? Sí, sí. Si me gusta comer, me gusta hacer asado, me gusta cocinar, también me decís estreso. ¿Cocinás? Sí, sí, cocinás. ¿Ah, sí? ¿Vivís solo vos? Vivo solo, vivo solo, vivo solo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te pregunté si te vas a aburrir? No, no, porque... Te vi así, te vi así. Pero estaba mirando acá, pareció que no te voy a dar toda la vuelta. Queda más. No, nunca te vas a aburrir. Eso es una persona. Eso es muy educado, eso es muy educadito. Polaquito. ¿Qué cosas añorás cuando no eras tan popular como ahora? ¿El anonimato te gustaba o te gusta? ¿Te gusta ser popular? Y de chiquita siempre fui muy revoltoso, ¿no? Siempre quería llamar la atención o estar ahí manejando la batuta con mis amigos. ¿De dónde sos vos? Yo soy de zona sur, me crié en Lanús, en Villa Caraza. Qué bien que anda Lanús, ¿no? Sí, yo soy hincha de Temperley igual. Mi papá fanático de Lanús me llevaba a la cancha todo, pero no, me hice hincha de Temperley solo. No sé cómo me pregunté, pero me hice hincha de Temperley solo. Mirá, vos también que anda Lanús ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Campeonísimo. Me voy a decir tanto dentro del barrio. Muy bien. Muy bien. Ah, ¿qué me dicen? ¿Vas a cantar ahora ya? ¿Ya? ¿Ahora? ¿En serio? Mirta, ¿hasta cuánto dura este programa? Esa es una pregunta bien. Esa es una pregunta bien. Bueno, temas para el periodista Tato Yán. Esto lo he anotado yo. Elisa Carrió denunció penalmente a Daniel Scioli. Por enriquecimiento ilícito. Ilícito. Sí, ya voy, chico, ya voy. Es un tema ese, ¿eh? La denuncia aparentemente no tiene datos puntuales, pero tiene muchas pistas. De varias sociedades, dueñas de unos campos. ¿En qué zona? En la zona de... Valcarce. De Rolo Villar, ayúdame. Valcarce. 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 La zona de Valcarce. Perdón. Se lo dije y no me escuchó. La zona de Valcarce, bien. Pero bueno, va a haber que investigar, a ver si es verdad. Dijo Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. Los ataques y presiones a los jueces debilitan la credibilidad. Sí. Escándalo en la AFA, luego de la desvinculación de Tinelli, podrían continuar las renuncias. Leo Fariña, todo esto lo anoté. Leo Fariña aseguró, mi visa para los Estados Unidos la hizo la presidencia de la Nación. Sí. ¿Cómo repercute la imitación de gran cuñado en la imagen de un político? Eso sería bueno comentar. Deben estar viendo como locos. El gran cuñado. ¿Se mueren por ir? ¿Les gusta ir? Se comenta que hay muchos políticos que están muy asustados porque tienen miedo de que se los ridiculice. Y no es así. La idea no es esa. La idea es hacer humor de lo que pasa en la realidad. Es hacer humor de lo que pasa. Y si la realidad es fuerte, bueno, se va a hacer humor de eso fuerte que está pasando. Con la luz, con los tarifazos. De Narváez ganó, gracias. ¿Te acuerdas? Sí, lo hizo muy popular. Bueno, con la imitación de Roberto Peña, que estuvo bárbaro, que ahora hizo Massa. Alica Alicates. De Anuakir. De Anuakir. En ese caso siempre se dice que le sirvió mucho, que lo hizo muy popular. Y después yo creo que nada, yo no sé. ¿Hasta ahora quiénes entraron? Hasta ahora entraron Massa, Macri, Vicky con Otavis y nadie más. Y nadie más. Así que esta semana entraremos con otro personaje. ¿Quién, quién? Mirá, vos sabés que ni nosotros sabemos. Porque si pasa, por ejemplo, algo mañana importante, por ahí había un personaje pensado, pero no, entra el que sea el del momento más actual. Entonces, bueno, ya veremos quién entra esta semana. Estemos atentos. Estemos atentos. Yo creo que se mueren todos por entrar. ¿Sí? Sí. Estaría bueno que vengan muchos al piso. Claro, claro. El lunes no sale Tinelli, ¿eh? Por el partido de fútbol. Ah, de Argentina. Sí, sí, sí. Hizo bien porque la audiencia va a estar toda con el fútbol, ¿no? Charlotte Canigia. ¿Por qué tu papá nunca viene a verte al Bailando? Pregunta Darío, mensaje de Twitter. Porque él es bajo perfil. No le gusta. Tipo, la tele no le gusta. ¿Bailaría con vos o no? Tipo, si es algo de fútbol, bueno, va. Pero es algo, es como muy mediático el Bailando. Mi padre no, no, no bailaría menos. Menos, menos. No, menos. Mi mamá sí. Bailo bien, Ruggeri, ¿eh? Bien. ¿Sí? Bien. Sí, bastante bien me pareció. Sí. Estaba muy nerviosa. Ay, salir ahí a la pista a bailar debe ser. Cuando se abre esa, esa, que no se abrió la puerta el otro día. ¿Para quién no se abrió para...? María, para la chica. ¿Para qué chico más fuerte? María del Mar. Ah, no se abrió. Para María del Mar, sí, sí. Y este, cuando se abre y aparece, debe ser terrible. Las luces, todo. Acordarte, acordarte de la coreografía, de los pasos. Yo siempre pienso, ay, se irán a equivocar. Por Dios. El otro día fue terrible. Bueno, el próximo bloque, señores, canta el polaco. ¿Cómo se llama uno que canta, que se llama el bloque? ¿Cuánto? Néstor. Néstor en bloque, mirá. Es amigo tuyo, vos sos amigo de tus. Yo soy amigo de todos, me llevo bien con todos. ¿Te llevas bien? Si ellos se llaman conmigo, no tienen problema de ellos, pero yo me llevo bien con todos. Yo me acuerdo, la primera vez que viniste fue en Mar del Plata, en la terraza del Costa de la Rana. Sí, sí, en el 2007. En el 7 fue en 2007. Y estaban las chicas ahí, ¿sabés una cosa? Ni me miraron, ni me miraron, yo no existí. Estaba Ricky Maravilla, también me acuerdo ese día. Estaba Ricky, estaba Ricky. Viste que cuando apareces siempre te aplausas, te besas, lo que sea, cosas muy cariñosas. Bueno, no existía, era el polaco todo. Y yo dije, ¿pero quién es el polaco? ¿Pero qué hace el polaco? Y después descubrí quién era y el encanto que tiene cantando. A ver, mostrame tu anillo, polaco. A ver, muestra ahí. ¿Qué dice? ¿Dice algo ahí? Polaco. Eso es oro, ¿no? Vas por la calle con esto, te van a cortar el dedo. Sí, pero si no, no se puede a lo gusto. Te van a cortar el dedo. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Sí. ¿Y después el polaco? Sí. Muy bien. ¿Te preparaste, pola? Estoy preparadísimo, siempre estoy preparado. ¿Tomaste un champancito, un champaña? No, tranquilo, estoy de agüita. Y porque el fin de semana largo... Mirá, no, porque él le da champancito, champaña. Vamos a la pausa, señor. Y si nos vemos ya. Bueno, nos canta el polaco, hoy voy a beber. Mira vos, mira tú. Muy bien, adelante, polaquito. Dale. Hoy voy a beber, voy a beber. Dice. Por ella, sin ella. Arriba con las palmas en casa. Ahí, eso. Oh, Mirta, muchísimas gracias por invitarla una vez más, eh. Y toda la mesa también, eh. Esto suena y dice... Y hoy voy a beber, voy a beber. Dice. Por ella, sin ella. Hoy voy a beber, voy a beber, voy a beber. Voy a beber por ella. Dice. Sin ella, en casa también. Fue tan lindo su amor, que poco duró conmigo tenerla. Perdido en el alcohol, me paso las noches, vaciando por ella. Sí, dice. Ojalá que ese gil no te haga sufrir y te haga feliz. Oh, no. Ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir. Y hoy voy a beber, voy a beber. Por ella, sin ella. Eso. Y las palmas arriba en casa para mis hijas. Un besito grande para Almita, para Solcito. Para mi mamá, para mi papá. Eso. Vamos con las palmas arriba, 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 arriba. Eso. Para Josecito, no sé, que me acompaña también. Vamos. Me ayudan ustedes en casa. Para toda la gente de Zona Sur, dice. Hoy voy a beber, voy a beber. Por ella, hoy voy a beber por ella. Listo, listo, listo. Vení, vení, vení. Está por ahí, nos veo por la luz, chicos. Ahí está, bien. Sí, 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 sí. Hoy voy a beber por ella. Hoy voy a beber, agua, pero voy a beber. ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? Y tiene que volver, tiene que venir a luz. ¿Es tuya esta canción? ¿Cómo? ¿Es tuya? Sí. Sí, sí, sí. Estoy grabando mi décimo disco. ¿Qué es eso? Claro, es todo rápido. Así que, nada, empecé de muy chico, de 17 años. Así que, nada, estoy muy contento. Estamos grabando full. Si Dios quiere, dentro de dos o tres meses lo sacamos. Ya sale. Sí. ¿Y se llama cómo? ¿Tiene título? Todo tiene que ver con los 10 años. 10 años. ¿Hacés letra y música? Sí, sí, sí. Me gusta componer. Toco la guitarra, nada. ¿Tocás guitarra, no? Sí, sí, sí. Con la guitarra y batería. ¿Estudiaste? No, todo de cara dura. Todo fue una cara dura, metido. Todo, nada. ¿Y tus padres te ayudan? ¿Te alientan tu mamá? Sí, sí, me alientan. Ya estoy imparable. Al baile fueron. De chiquito siempre fui medio como que me quise salir con las mías. Y, bueno, de muy chico hice las mías. A los 15 años me fui de mi casa, tuve una vida media dura. A los 19 dijo que fue padre, ¿no? Sí. Un niño, sí, sí, sí. La verdad que sí. Ahora que va creciendo te das cuenta que de 19 años sos muy chico. Hay cosas que no entendés. Fatima, ¿y vos cómo te diste cuenta que sabías, que podías imitar? Porque eso es muy difícil. Sí, es algo muy loco porque además siempre fueron hombres los que lo hicieron. Entonces era raro para mí, para una mujer. Yo decía, bueno, ¿cómo me van a creer o va a gustar? ¿Me van a rechazar? ¿Les va a gustar al público, a la gente? Así que nada, de chiquita yo lo hacía con maestras y profesoras del colegio. ¿Vos sos de Olivos? Yo soy de Olivos, siempre vivía en una cuadra de la quinta presidencial. Hice toda mi infancia ahí, hice deporte de chiquita. Pero a mí siempre me gustaba lo artístico. Mi sueño era estar en la tele, ser famosa, ser popular. Y bueno, se dio por suerte. Pero tu marido, ¿no? Fue quien te... Sí, en realidad él es el que me animó. Yo empecé como bailarina, pero yo quería algo más para mí. No me alcanzaba solo con la expresión del baile. ¿Empezaste bailando? Sí, empecé como bailarina. Me gusta mucho bailar. Ah, sí. Y bueno, lo conocí a él también muy chica. ¿En Perú estuviste mucho tiempo? Estuve dos años en Perú. ¿Por qué te fuiste a Perú? Me fui a Perú porque la situación en mi familia, económicamente, era muy difícil. Estaba todo muy complicado. Y bueno, apareció una posibilidad de ir a Perú a hacer televisión. Y yo dije, bueno, cuando sos tan chica, que tenés 19, 20 años, buenísimo. Y nada, salió eso de ir allá. ¿De ahí lo conocés a tu marido? Ahí lo vuelvo a conocer. Lo había conocido acá una vez. Y nos volvimos a encontrar allá de casualidad, bueno, destino. Y nada, y me dijo, vos tenés mucho potencial y vas a llegar muy lejos. Yo dije, ay, me lo hice para levantarme. Ah, que no sé, pensé. Y como pueden decir los hombres, viste, para quedar bien. Y me dijo, vas a llegar muy lejos, pero tenés que prepararte mucho. Tenés el potencial, pero tenés que estudiar mucho y dedicarle mucho a esto. Y si lo hacés, vas a llegar muy lejos. Y bueno, de la mano de él, yo siempre digo que sola no hubiese podido llegar a nada. Que necesitaba alguien que me guíe. Es muy difícil este camino. La gente que está en la casa, mucha gente quiere ser famosa o pertenecer a esto. Y es muy difícil, sobre todo, bueno, llegar es difícil, pero mantenerse es lo más difícil. Renovarse, darle al público siempre lo mejor. Estar siempre linda, no sé, cuidarse. Es muy complicado. A veces dejar cosas de lado. ¿Verdad, venida piel? ¿Esas máscaras no te arruinan la piel? Sí, mira, las máscaras son tremendas. Así como las venden lindas, es muy difícil el tema del pegado. El pegamento, ¿no? El pegamento te hace muy mal a la piel. Sobre todo a las mujeres que tenemos la piel más finita. Yo soy muy blanca, me hace mal el sol. Pero bueno, quiero agradecer a la doctora Fabiana Zelaya, al doctor Martín Stern, que me cuidan. Todo lo daño que le hago por un lado de las máscaras, bueno, ellos me la cuidan por el otro. Y ahora también conocí... Andá, la doctora Tamarite. La doctora Mabel Tamarite, que también es una genia. Así que bueno, voy a ver que entre todos me ayuden. Yo me atiendo para ella hace muchos años. Tanto daño que me hago con las máscaras. Pero bueno, es mi trabajo. Entonces... ¿No te gustaría ser mamá? Sí, me encantaría. Y sé que el año que viene o el otro voy a ser mamá. Así que estoy preparando todo. Voy a dejar la carrera un tiempo porque le quiero dedicar todo al bebé. Así que sí. ¿Lo han hablado con tu marido? ¿Cómo está la salud de tu marido? Mira, mi marido está muy bien. Muy bien. Estuvo muy delicado de salud. Estuvo muy delicado. Cuando hablaban de la ritme y todo esto, yo lo tengo como muy clara porque lo viví tanto tiempo. El tema del corazón de mi marido fue muy complicado. Él tuvo infartos. Bueno, tuvo problemas serios en el corazón. Gracias a Dios. ¿Lo operaron? Lo operaron. Él tiene puesto dos bypass. Ah, te hizo... Dos bypass le hicieron. Sí, le hicieron dos bypass. A partir de ahí le cambió la vida. Él antes subía una escalera y sentía que le faltaba el aire. Y yo me asustaba mucho. Y a partir del bypass es como que se le abrió todo. Le cambió la vida. Así que lo operaron muy muy... Esa operación fue invento del doctor Favaloro, ¿no? ¿No, doctor Conilor? Sí, sí. El doctor René Favaloro. Hoy en día se usa... Ya se está usando mucho más el stent. El stent. Lo primero que... Él sacaba la vena safena, ¿no? Sí, con la vena safena. Tiene sus indicaciones. De la pierna, ¿no? Sí, de la pierna. Y se hacía un puente. Se hacía un puente. Bypass. Sí, sí. A Inmario le pusieron stent, pero después no daba el stent y tuvieron que recurrir al bypass. Que recurrir a esto. Bueno, tengo que hacer unos pnts. Me disculpan. Tengo una excelente noticia para sus corazones, hablando de... Les presento el nuevo Chía Omega 3 Vagó en cápsulas blandas. Es en un suplemento dietario vegetal a base de Chía, una planta muy rica en Omega 3. Un beso a Miriam y Juan Carlos Vagó. Besito. Señora locutora, por favor. El aceite de Chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Con ello se protege el aparato cardiovascular favoreciendo la circulación sanguínea. Chía Omega 3 Vagó con el respaldo científico. Aquí pregunta Fátima Flores. ¿Y Cristina va a tener cambios en la máscara para que esté más actualizada? Sí. El equipo de Showmatch, la producción y, bueno, parrilla, están haciendo cambios en el tema de la máscara. Por supuesto que va a ser Cristina, pero la quieren hacer tan perfecta, tan igual, 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 que por eso están haciendo unos últimos cambios. Porque la máscara que a mí me hicieron fue de hace cinco años atrás. ¿A quién más vas a hacer? Voy a hacer a Vidal, a Carrió y a Miquetti. Así que prepárense. Prepárense. Queridísima Mirta, anoche brindando por el aniversario del estreno de los Martes Orgídeas. Ayer fue aniversario del estreno de mi primer película. Muchísimos años en el cine Broadway. Siempre voy en los aniversarios en el auto, miro así, recuerdo todo. Me he vuelto muy nostalgiosa. Me encanta recordar todo mi vida tan rica que han pasado tantas cosas. Te recordamos con muchísimo cariño. Te esperamos, hermosa madrina, con mucha emoción. Este viernes 10 en tu casa de Lumitón. Esa es la empresa donde yo empecé, donde se filmó la película para homenajearte. Ahí mandaron flores, ¿no? Con el amor de siempre, Museo del Cine, Lumitón. Han hecho un cine, han dejado una de las galerías de los estudios. Y bueno, es un lugar recordatorio, ¿no? Y vas a ir. Sí, voy a ir. En Munro, en Vicente López. Así que muchas gracias, chicos. Quería leerlo porque es muy lindo. ¿Sabías que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del cero kilómetro y la vivienda propia? Con la cuota mensual más baja del mercado y si salís adjudicado, no pagás más. Escuchaste bien. Si salís adjudicado, no pagás más. ¿Tiene auto usted, Margarita? Sí, tiene una camioneta. Una camioneta, ¿no? Sí, sí. ¿Funciona? ¿Anda bien? Sí, anda. Cuando yo la conocí, su marido tenía un cariño. Sí, un carro. Un carro, era un carro. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Señor, no, te, te, te. Me confundí, perdón. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado, no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Señor, Garbarino, ella me mira para imitarme después, ¿eh? Sí. No me pierdes. Yo te estoy estudiando. No me pierdes gesto, nada. Es más, voy a ir a esos test que haces para seguir estudiándote. Y no sé si uno se muestra tal cual es para que me imites bien, ¿viste? No sé, la gente, bueno, la gente no se da cuenta que los estás observando. Pero si venís, este, de pronto uno muestra una personalidad que no es la verdadera, la auténtica. No, pero vos sos auténtica. Bueno, así como me ves, así soy yo. Garbarino, piensa en vos. Por eso este fin de semana te trae los Red Days. ¿Qué son los Red Days? Son días de super descuentos con precios tan increíbles que no lo vas a poder creer. Mirá. Y te dice, señor director. Este viernes, sábado y domingo, prepárate por qué fin de semana de Red Days en Garbarino. Sí, tres días de super precios en muchísimos productos. No te olvides, los mejores descuentos y putas sin interés están en Red Days. Garbarino, pensamos en vos. Un casino diferente cerca tuyo, vivimos la Copa América con premios y sorteos en efectivo. Todos los miércoles y jueves de junio y muy pronto, muy pronto, llegan Juanita Viale y Victoria Céspedes. Juanita, este beso mi amorosa. Con la sangre de los árboles, vayan a verla, está fantástica las dos. La vi. La viste. Está fantástica, muy bien, muy bien. Juanita, muy bien. Sí, muy bien como actriz. Viernes 10 y sábado 11, imperdible. Casino Victoria, naturalmente divertido. El tape, señor director. Un beso. Muy pronto, Juanita Viale y Victoria Céspedes presentan su obra La Sangre de los Árboles en Casino Victoria. Nuevas fechas, viernes 10 y sábado 11 de junio, 23 horas. Entradas en venta al 0800-777-2274. Casino Victoria, naturalmente divertido. Vaya, me van a agradecer. La calidad bien entendida es mi nieta, así que yo la ayudo en todo lo que puedo. Y también nos acompaña a la mesa de hoy Bajio Pronto con toda la fruta, el sabor y la frescura que necesitamos cotidianamente. Bajio Pronto, un regalo de la naturaleza en 7 exquisitos sabores. Señora locutora. Bajio Pronto, fruta en tu vida. Muy bien, qué cortito, siempre me toma de sorpresa este. Yo creo que va a seguir hablando y se cortó. Bueno, nos vamos a una pausa. Esto hace un ruido, pero qué bonita, que es así que me la voy a dejar. Yo soy coqueta por naturaleza, doctor. Más años tengo, más coquetas soy. La verdad es coqueta desde la primera vez que yo la vi acá en un almuerzo hace... ¿Usted fue extra en una película mía? Sí, que usted... Alguna vez me dijo que quizás la tenía, la copia... ¿La tengo la copia de La Patota? No. ¿En cuál fue? No, en La Riente Oscuridad. Correcto. ¿La tiene la copia? Sí. ¿Y cómo cómo hago para tener una copia? Quiero ver si estoy, no sé si... ¡Cómprala! ¿Dónde? En la calle Corrientes y Rodríguez Peña. Ahí la venden. ¿Vos sabés que yo la busqué por todos lados? Ahí venden, ahí venden. ¿Ahí la venden? Sí, sí, sí. No, pero yo la voy a hacer llegar la mía, se la voy a hacer llegar. Pero, ¿ustedes que la busqué? Inclusive busqué en internet. Era una película fantástica, éramos todos ciegos. Un libro de Buero Vallejo, del autor español, excelente, que dirigió Daniel Tiner. Muy buena película, ya sea de ciega hasta... Qué difícil hacer de ciego. Leonardo Fabio, el doctor Uruguay. Sí, fue a un instituto para ciegos al Román Rosel, a ver cómo actuaban los... ¡Wow! El cigarrillo para fumar hacen así, cuando llegan a la punta, ahí recién encienden. Claro, para no quemarse. Y yo llegaba siempre, y había un cigarrillo, en verano la filmamos, y había un cigarrillo... Y a la noche. Y a la noche también, mucha filmación nocturna. Y había un muchacho ciego que cuando yo pasaba me decía, buen día, señora Mirta. Y yo decía, pero ¿cómo sabe que soy yo? ¡Qué maravilla! Y un día le pregunté, digo, ¿y usted cómo sabe que soy yo? Mire, dice, los seres humanos cuando se desplazan, tienen una cadencia especial, como un desplazamiento, algo que hace que nos demos cuenta de quiénes son. Y yo a usted le estudié, y yo sé que es usted la que pasa. ¡Qué impresionante! Además ellos tienen... Muy desarrollado todo. Los otros sentidos los tienen muy desarrollados, es impresionante. ¿Nos tenemos que ir a la pausa? Sí, basta con el letrero ese. ¡Cóltimo, vamos! ¡Cóltimo! 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 ¿Cóltimo! ¿Cóltimo? 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 ¡Cóltimo! Como digo siempre, este es nuestro caché. Este es el suyo, doctor Corbillo. Ahí está. Lo mostramos. ¿Usa reloj usted? Sí. No lo regale. Si lo regala, no se lo regale. No, 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 porque me lo voy a poner en la otra mano, porque este es de lo que tarda en prenderse. Hay que dar vueltas así y lo que da medio. ¿A uno cada uno lo va a llevar? No, porque sí. Ah, como Maradona. Este es el equipo. Miren qué lindo que le tocó, ¿eh? Precioso. Hermoso. Muchas gracias. Margarita, muchas gracias, querida. ¿Sabe cuánto lo aprecio? Muchísimas gracias. Y vamos a estar siempre a su lado. Muchísimas gracias. Llámenos si algún día nos necesita o necesita algo. Llámenos. Pierda cuidado. La televisión es un arma poderosísima. Le agradezco a la señorita Fátima Flores y al polaco que se ofrecieron. Ah, que da por la que. Sí, no, me voy a decir. Ah, muy bien. Me quiera, pero necesito mi parte para ir a tocar con nosotros con la banda. Yo no sé si tiene un buen piso donde van a cantar ellos. Si tiene un buen piso, yo hago tap también. Está bien. Ah, qué grande. Me llamo a tu mujer. Excelente periodista. Sí, sí, Lorena. Y saludos de Mitre en Radio Mitre. Somos todos fanáticos tú. Ah, bueno, yo de Mitre. Sí, Longobardi. Ah, levantamos su piso. ¿Cómo está de salud Longobardi? Estaba resfriado y estoy hablando con él antes de entrar en el programa. Estaba bastante mejor. Y después a la tardecita vamos a decidir. Mañana va. Eso lo vamos a decidir esta tardecita. Hoy estaba con Máscela. Eso piso a las seis, ¿eh? Anoche durmió diez horas, así que estaba mucho. Y esta mañana escuchó Mitre y el campo también. Claro. Claro, el domingo, claro, los domingos. Bien, Mitre. Muchas gracias, Tato. Me encanta, me encanta la radio, me encanta. Yo no, no, duermo con la radio puesta, que debe ser malísimo. Las neuronas no deben descansar. Descansen, no descansan las neuronas, seguro. Charlotte, muchas gracias, querida. Estaba tomando el café. Me hubiera querido hablar más con vos, bueno. Gracias. Eres mucho éxito, que seas feliz. Mira, te deseo que seas feliz. Muchas gracias. ¿Sos feliz? Muy, sí. Sí. Bueno. Muchas gracias por la cosa. Gracias, Mirta, por sus palabras, por apoyarme. Yo la quiero muchísimo y de todo corazón. Mi equipo te ama, te adora. Gracias por invitarme una vez más. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima. Mucha suerte, querida. Ay, gracias. Ahora que empiezo la gira, así que, bueno, a toda la gente. Y te manda un beso enorme, Marcelito de Quisté, que siempre me está apoyando. Ay, Marcelito. Un beso, Marcelito, te amamos, te amamos. Y un beso a 317, que es la nueva tintura que sacó mi color del pelo. Se mandó chivo al final, se mandó chivo. Doctor, muchas gracias. Gracias por el video, presentar las guías y agradecerle a todas las nutricionistas y dietistas. ¿Cuántos años tiene, doctor? Yo tengo 77 por cumplir 78. Ahora en agosto cumplo 78. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Estás solo o estás solo? Nunca estoy solo. Me parece muy bien. Señores, no se pelen, no discutan. Porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan, como dice Elis Torti. Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche. Y prendete a la chiqui. Prendete al 13. Sí, señor. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.